Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a la Copa de México y Argentina, bienvenidos de nuevo a este formato que me encanta, me encanta muchísimo y bueno pues nada, vamos a continuar con él. Vamos a ver por donde lo dejamos, vamos a ver por donde lo dejamos en el episodio anterior, vamos a ver las guerras actuales, pues actualmente tenemos una guerra de Santa Cruz contra Australia, una guerra en la que de momento Santa Cruz está atacando por el objetivo de guerra de Wolda y no lo está consiguiendo y es que cada vez que entre Santa Cruz al territorio australiano se va a comer un guay porque Australia tiene muchísimas tropas por aquí, así que es muy probable que Santa Cruz con esto pierda estos territorios que había conseguido en el territorio de Australia. Y por otra parte tenemos otra guerra que es Sinaloa atacando a Coahuila y bueno pues nada, ¿quién está involucrado en esta guerra? Pues vamos a verlo, en esta guerra pues como veis en el bando de Sinaloa tenemos a Chihuahua, tenemos a Zacatecas y a Querétaro y defendiendo a Coahuila solo tenemos a Potosí, así que pues esto va a debilitar bastante al Potosí porque no va a poder defenderse contra estos cuatro que además son bastante poderosos. Así que bueno pues, ¿cómo va esta guerra? Pues Coahuila ya casi completamente asediado, le falta por asediar una fortaleza, su capital ya está asediada, una fortaleza que tiene por aquí un territorio y Potosí pues como veis cada vez está más asediado, ya tiene asediado Constantinopla y poco a poco lo irán debilitando. Así que le damos a play y vamos a continuar, recordad que tenéis en la descripción cómo va la clasificación, recordad para que lleguen nuevo a esta Copa de México-Argentina. En el episodio 0 se explica todo, cómo se va a puntuar y en qué consiste y bueno pues nada, continuamos de momento pues aquí. Todo el mundo pues asediando a Potosí, nada que puede hacer Potosí para poder defenderse, lo único que puede hacer es intentar ganar esta batalla naval y evitar que avancen las tropas aquí por Constantinopla y que no entren. Pero bueno, ya han entrado casi 24.000 de Querétaro como está moviendo y la batalla naval de momento la está perdiendo contra el Zacatecas y pues eso va a permitir a todas las tropas enemigas del Potosí entrar por Constantinopla al haber perdido esta batalla naval. Así que situación bastante complicada para Potosí y para Coahuila que bueno pues ya está completamente asediado y pues veremos a ver si Coahuila es eliminado de esta Copa de México-Argentina porque no tiene muchos territorios y le pueden pedir bastantes territorios en esta paz. Veremos a ver a Potosí también cuántos territorios le quitan cuando firmen la paz porque no tardarán en terminar de asediar todo su territorio y en pedirle una paz. Así que pues F por Potosí que no va a poder defenderse como os digo contra esta gente que son bastante poderosos. Sinaloa, Chihuahua, Querétaro y Zacatecas son un mando aliado bastante poderoso que de momento el Potosí pues no puede contra todos ellos por muy fuerte que esté. Aunque tiene bastantes tropas como vemos Potosí no van a ser suficientes para defenderse contra todos estos. Ya que Coahuila pues bueno ya está totalmente asediado y no va a aportar demasiado en esta guerra. Así que poco a poco al Potosí lo tiene más asediado 81% ya de puntuación de guerra y subiendo. Y bueno pues veremos a ver cuando también firma Santa Cruz paz con Australia y seguramente como os digo Santa Cruz pierda estos territorios que había conseguido anteriormente de Australia. Y no sé si alguno de Guinea también, no sé si dará la puntuación para tanto pero los de Australia seguramente que los pierda aquí Santa Cruz porque no va a poder entrar a asediar el objetivo guerra que vuelna. Así que veremos a ver como os digo que acaba todo esto para Santa Cruz seguramente que pierda esos territorios. Y bueno vamos a ver porque el Potosí cada vez está más, Potosí está cada vez más asediado 86% puntuación de guerra para Sinaloa y no tardarán en empezar a firmar una paz. Aquí vemos 180.000 tropas de Potosí que son bastante peligrosas pero aún así tienen muchas más tropas al bando enemigo porque está Chihuahua, Sinaloa, está Queletaro, está Zacatecas involucrado en esta guerra. Y son muchísimos contra los que Potosí por muy fuerte que esté no va a poder enfrentarse así que seguramente acabe perdiendo algunos territorios aquí. Potosí que tenga que ceder a Zacatecas y Coahuila veremos a ver en qué queda, veremos a ver si no queda eliminado de esta Copa de México-Argentina. Pues se hayan firmado paz, vale pues Coahuila se ha quedado vivo con tres territorios como vemos pues nada. Sinaloa ha conseguido pedir pues uno, dos y tres territorios de aquí de Sinaloa y Zacatecas que le ha pedido al Potosí pues solo le ha pedido un territorio a Potosí que es Lece. Así que bueno pues podría haber sido mucho peor para Potosí, solo ha perdido el territorio a Lece por aquí, como os digo podría haber sido mucho peor. Vale pues nada, también ha terminado la guerra de Santa Cruz y Australia, como veis Australia ha recuperado los territorios de aquí de propia Australia. Y pues creo que ha recuperado también un territorio de aquí del Papúa, creo que este antes no lo tenía, el de Hanuabada. Así que bueno pues Santa Cruz ha perdido ahí la oportunidad de entrar en Australia, veremos a ver si lo consigue en un futuro. Y le vamos a dar a velocidad 4 porque actualmente no hay ninguna guerra y bueno pues vamos a darle a velocidad 4 hasta que pues encontremos alguna guerra interesante. De momento pues recordar como está la situación colonial aquí Canadá Independiente, sigue aliado Canadá con esta gente, con Michoacán, México y Sonora. Sí, siguen aliados así que de momento Canadá dudo que ataque a las colonias de Michoacán y de México y de Sonora. Así que pues se puede seguir expandiendo atacando a la colonia de Jujuy, atacando a la colonia de Querétaro, a la colonia de Colima y demás. Pero va a llegar un momento que va a hacer tope porque están aquí sus aliados, las colonias de sus aliados, que a no ser que se independicen pues no van a tener ningún problema. ¿Cómo van las colonias de Michoacán? ¿Tienen alguna deseo de independencia? Pues vamos a echar un vistazo. Pero están todas bastante contentas con Michoacán así que no tienen deseo de independencia las colonias de México, vamos a ver. Tampoco tienen deseo de independencia de momento pues están todas las colonias leales. Vale, pues Santa Cruz atacando a Chubut. Veremos a ver por qué Santa Cruz en el episodio anterior regaló una guerra a Chubut. Le atacó a Chubut para... no trajo tropas, el de Santa Cruz y le regaló unos territorios de gratis a Chubut. Veremos a ver si esta vez es igual. Esta vez pues, ¿por qué está atacando Santa Cruz? Reconquista de Muco... Muco. Muco, Muco. ¿Dónde está Muco, Muco? Muco, Muco. Muco, Muco. Muco, Muco. Es esta de aquí. Veremos a ver si lo consigue esta vez Santa Cruz porque no tiene pinta de que vaya a traer tropas de nuevo. O sí, bueno, acaba de empezar la guerra. Pero de momento aquí tenemos a Chubut que ha asediado todo este territorio. de Sumatra. Y veremos a ver si esta vez empieza a traer tropas Santa Cruz o le regala de nuevo territorios a Chubut. Esto es un tongo, ¿no? Han pactado Santa Cruz y Chubut para regalarle territorios a Chubut. Esto es un poco tongo si no trae tropas Santa Cruz por aquí. Veremos a ver si de momento trae tropas. De momento la flota militar está aquí de Santa Cruz. La flota naval, pues no sé dónde está. Vamos a echar un vistazo. No tiene flota naval Santa Cruz. No tiene flota de transporte Santa Cruz. No tiene flota de transporte Santa Cruz, con lo que no va a poder traer tropas por acá. Puede traer de uno en uno porque tiene un barco de transporte solo. Así que eso quizás sea por eso por lo que no puede traer tropas Santa Cruz a esta zona. Pues F por Santa Cruz que tiene una muy buena flota militar pero no tiene flota de transporte. Con lo que veremos a ver si puede conseguir traer tropas a esta zona. Bueno, por aquí está traiendo tropas y puede pasar por esta zona si bloquea con sus barcos. Así que sí, sí va a poder traer tropas por esta zona. El de Santa Cruz y esta vez parece ser que no le va a regalar los territorios a Chubut. Esta vez sí que está avanzando las tropas de Santa Cruz. Pero no, se quedan ahí parados. Quizás sí le regala los territorios a Chubut. Veremos a ver. Porque Chubut poco a poco se puede ir recuperando y puede darle una vuelta a la partida. Y volver a tener oportunidades en esta segunda ronda. Porque estaba casi ya perdido. Pero puede volver a tener oportunidades el de Chubut. Si consigue recuperar unos cuantos territorios aquí y quitárselos a Santa Cruz. Y Santa Cruz cada vez debilitándose un poco más. Ha perdido territorios por aquí en Australia. Va a perder aquí territorios en Chubut. Si no, hace algo rápido. Si no, empieza a traer tropas rápidamente. Así que cuidado que Santa Cruz poco a poco debilitándose. Y cuidado que tenemos nuevas guerras. Tenemos nuevas guerras entre ellas. Vamos a la primera que es Buenos Aires. ¿A quién está atacando? Buenos Aires, vamos a ver. Pues Buenos Aires atacando a Entre Ríos. Vamos a ver quién está involucrado en esta guerra. Buenos Aires, pues ya sabemos con quién está aliado. Si habéis visto todos los episodios anteriores. Buenos Aires junto a Corrientes y Santa Fe. Atacando a Entre Ríos. Que está defendido por Misiones y Formosa. Pues ya sabemos cómo acaba esto. Ya lo hemos visto anteriormente. Anteriormente he ganado el bando de Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. Y tiene pinta de que lo harán de nuevo. Porque cada vez Entre Ríos está más debilitado. Es por la conquista de Anking. La conquista de Anking. Que es esta provincia de aquí. Y veremos a ver si lo consigue Buenos Aires. De momento tiene buena pinta para ellos. Porque ya tiene Entre Ríos completamente asediado. Lo único que tiene que hacer el bando de Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. Es debilitar a Misiones ahora y a Formosa. Cosa que puede pasar perfectamente. Así que Buenos Aires poco a poco empezó mal esta segunda ronda. De hecho hizo una bastante mala primera ronda. Veremos a ver. Porque poco a poco está empezando a hacer una buena segunda ronda. A comerse Entre Ríos. Y estos territorios de aquí son bastante ricos. Con lo que Buenos Aires puede estar en una buena posición. Si empieza a conseguir territorios por esta zona. De momento tiene buena pinta para ellos. Y bueno vamos a ver la otra guerra que teníamos. Vale. Se acabó la otra guerra. La otra guerra era de Canadá. Pero bueno. Supongo que sería a Canadá de Jujuy o algo por así. Vi que era de Canadá. Pero bueno. Sería de alguna colonia por aquí. Así que bueno. Canadá cada vez haciéndose más y más grande. Pero como digo. Ha topado con las colonias de Michoacán y de México. Va a topar con ellas. Y no va a poder seguir expandiéndose por allá. A no ser que se quite la alianza. Y bueno. Pues nada. Buenos Aires se ha comido completamente a Corrientes. Ahí está avanzando ahora por los territorios. Por cierto. Estoy en velocidad 4. Voy a bajar la velocidad 3. Que estamos en una guerra. De momento está avanzando. Las tropas de Buenos Aires y de Corrientes. Por el territorio de Misiones. Empezando a seriar todo el territorio de Misiones. Y bueno. Veremos a ver si Formosa puede también defenderse. O empezar a avanzar por aquí. Pero creo que no va a ser suficientemente fuerte Formosa. Para poder defender a Entre Ríos. Con ello Entre Ríos va a perder unos cuantos territorios por aquí. Buenos Aires solo quiere un territorio de Entre Ríos. Solo ha pedido Anking. Lo demás los está cediendo a Santa Fe y a Corrientes. Así que bueno. Pues de momento Buenos Aires solo quiere un pequeño territorio de aquí. De Entre Ríos. Y poco más. Así que pues. Es probable que Entre Ríos lo repartan entre Corrientes Santa Fe. Y solo un territorio solo que de Buenos Aires. De momento el área de Japón. ¿Cómo va? El área de Japón lo tiene controlado de momento Entre Ríos. Pero veremos a ver si deciden desembarcar tropas por aquí. Buenos Aires como estamos viendo. Que están empezando a desembarcar. Pero solo 2000 tropas. Veremos a ver si deciden desembarcar más tropas por aquí. Y conquistar el área de Japón. De momento. Por otro lado. Pues misiones poco a poco se está siendo asediado. Y poco que puede hacer contra las tropas de Corrientes Santa Fe y Buenos Aires. Son muchísimas tropas. Aunque Formosa de momento está molestando bastante. Está empezando a asediar por aquí territorio de Santa Fe. Veremos a ver. Cómo le va aquí al de Formosa. Pero pinta bastante bien para el bando de Buenos Aires. Como digo. Vamos a ver cómo va Chubut. Que todavía no ha conseguido traer tropas Santa Cruz a la zona. Así que seguramente Chubut consiga recuperar otros cuantos territorios aquí. Del área de Sumatra. Y con ello. Bueno. Pues no estarán ni tan mal. Es Chubut que volverá a recuperarse. Y ya está más o menos poderoso de nuevo. Bueno. Ni tan mal para ellos. Aquí poco a poco siguen avanzando por los territorios de misiones. Siguen asediando los territorios de misiones. Ya han asediado la capital de misiones. De momento el territorio japonés sí que lo están perdiendo. El bando de Buenos Aires. Pero bueno. Están ganando todo el demás territorio chino. Que es el importante. El chino y mongolí y demás. Y bueno. Pues de momento. Ahí siguen asediando los territorios de misiones. Como van por aquí Formosa. Formosa y misiones están avanzando por aquí. Asediando territorios de Santa Fe. Pero cuando se topen con todas las tropas de corrientes. Buenos Aires y Santa Fe. Pues es probable que pierdan las batallas. Aquí de hecho ya se están topando contra las tropas de corrientes. Santa Fe está recuperando los asedios que le han hecho por ahí. Mientras por la espalda. Y bueno. Pues aquí corrientes como veis han reventado a esas tropas de misiones. Y bueno. Pues misiones no va a dejar la cosa así. Y Formosa vuelven a atacar a estas tropas de corrientes. Veremos a ver por qué esta batalla está bastante igualada. Llegan los refuerzos por parte de misiones. Y terminan ganando esa batalla corriente. Pero cuidado porque llegan más tropas de refuerzo por parte de Santa Fe. Por parte de corrientes. Y esto puede meter en problemas. Como digo. Tanto a Formosa como a misiones. Misiones poco a poco está siendo más y más asediado. Cada vez más rayado misiones. Y con ello pues más puntuación de guerra. Para Buenos Aires que ya tiene un 45% de puntuación de guerra. Y le está yendo la verdad que bastante bien en esta guerra. Bastante, bastante bien que le está yendo de momento a Buenos Aires en esta guerra. Están perdiendo la área japonesa eso sí. Pero por todo lo demás van bastante bien. De momento Santa Cruz no consigue desembarcar en el territorio de Sumatra. Y con ello le está regalando territorios a Chubut. Y eso que es Santa Cruz el que ataca y no es Chubut. Así que el problema de Santa Cruz que no tiene una flota de transporte. Para poder trasladar las tropas aquí. Así que esto también puede ser un problema para el futuro. Si Santa Cruz no se crea una tropa de transporte más pronto que tarde. Así que como digo puede ser muy problemático esto para Santa Cruz. Puede ser bastante problemático para ellos. De momento por aquí misiones cada vez más rayado. Siguen rayándole. Siguen asediándoles territorios. Aquí parece ser que Santa Fe ha recuperado la mayoría de los territorios que la han asediado. Y aquí va a haber batallas. Va a haber batallas entre Formosa y el bando de Buenos Aires. Veremos a ver quién termina ganando estas batallas. Aquí Santa Fe contra Misiones. Aquí Corrientes contra Formosa. Batallas que gana de momento el bando de Buenos Aires. Veremos a ver porque aquí hay otra batalla interesante. De Santa Fe contra Formosa le saca muchísima moral. El de Santa Fe o bueno no sé qué les sacaba. Pero les ha reventado Santa Fe a esas tropas de Formosa. Y Formosa va a tener que recular para atrás. No va a poder defender a una misiones que está siendo cada vez más asediada. Y pues esto pinta mal para el bando de Entre Ríos. Aunque bueno tiene unos rebeldes por aquí y Buenos Aires que pueden ser bastante molestos. Por lo que vemos. Pueden ser bastante molestos. Esos rebeldes de Buenos Aires. Pero la situación es buenísima actualmente para el bando de Buenos Aires. Con este 50% puntuación de guerra. Debilitando cada vez más. Asediando cada vez más el territorio de misiones. Y debilitando al bando enemigo cada vez más. Y bueno pues no tardarán en empezar a ir las tropas de Santa Fe. A empezar a asediar los territorios de Formosa. Y empezar a debilitarlo también. Y con ello pues conseguir una puntuación de guerra suficiente para una paz. De momento Chubut sigue ahí consiguiendo defender su territorio de Sumatra. Y es muy probable que consiga recuperar unos cuantos territorios por aquí el Lechubut. Es bastante probable que lo consiga. De momento seguimos viendo como a misiones lo están asediando completamente. El bando de Buenos Aires Santa Fe Corrientes. Más rebeldes para Buenos Aires. Están pegando hasta los rebeldes entre sí en Buenos Aires. En Hanzhou. Y muchos rebeldes para Buenos Aires que tende que acabar con ellos. Si no quiere tener muchos problemas por aquí. Pero bueno ya acabará con ellos. Tardo o temprano seguramente. De momento está centrado en terminar de asediar a misiones. Y veremos a ver si empiezan a avanzar ya también por el territorio de Formosa. Porque Formosa tiene bastantes tropas por aquí. Y va a ser complicado para el bando de Buenos Aires avanzar bien por esta zona. Pero bueno ya vemos que están empezando a avanzar. No tienen miedo. Y bueno pues ahí van a empezar a avanzar. Porque a misiones ya casi completa. Lo tienen casi completamente asediado. Misiones ya no es un problema para ellos. 55% puntuación de guerra. Y subiendo. 58% puntuación de guerra. Y pues bueno. Pues esto pinta bastante bien para Buenos Aires que seguramente consiga este territorio de Anking. Y veremos a ver entre ríos si sigue sobreviviendo. Bueno va a sobrevivir porque el área de Japón lo va a mantener. Pero va a quedar muy debilitado después de esta guerra seguramente. Veremos a ver cuánto le quitan entre ríos. Veremos a ver si le quitan algo a misiones. Veremos a ver también. A ver a misiones le pueden quitar bastante territorio. Por supuesto que sí. Veremos a ver cuánto le quitan a misiones. Veremos a ver si le quitan algo a Formosa. Si empiezan a asediar a Formosa. Y bueno veremos a ver en qué acaba esta paz. Y también veremos a ver si Chubut consigue recuperar por aquí territorios. Bueno bueno bueno. Está empezando a avanzar Santa Fe. Milagrosamente pero solo con 4000 tropas. Solo con 4000 tropas que no son suficientes. Para debilitar a todas las tropas que tiene para aquí Chubut. Así que quizás consiga recuperar ahí esos territorios Chubut. Aquí hay batalla. Ha ganado Santa Fe la batalla Formosa. Así que Formosa pues poco a poco se está debilitando. Ya no va a poder defenderse. Ya están adentrándose en su territorio las tropas de corrientes. Porque ya no tienen nada que hacer por aquí. Esta misión es completamente asediado. Y pues eso significa. Con 61% puntuación de guerra para el bando de Buenos Aires. Que poco a poco empezará ahora. Serían los territorios de Formosa. Y seguirá aumentando esa puntuación de guerra. En la que bueno pues el bando de Entre Ríos. Formosa y Misiones ya no va a poder hacer nada. A estas alturas de la guerra. La verdad bastante complicado para ellos Chubut. Pues nada sigue consiguiendo defender su territorio por aquí. Y es muy probable pues como os digo que recupere unos cuantos territorios por esa zona. De momento solo tenemos estas dos guerras. Así que pues seguimos avanzando. Bueno seguimos mirando a ver como van avanzando estas guerras. Y bueno pues a Formosa poco a poco van a empezar a asediarle como estamos viendo. Y van a empezar a debilitarlo. Y eso significará más puntuación de guerra para el bando de Buenos Aires. Que bueno pues de momento está en una buena posición Buenos Aires. Para quizá ganarle en un futuro una guerra a Santa Cruz. En caso de que Santa Cruz quiera Taiwón. Veremos a ver si Buenos Aires poco a poco sigue haciéndose más y más poderoso. De momento 66% puntuación de guerra. El problema de Buenos Aires también son los rebeldes que tiene por aquí. Que no tardará en acabar con ellos. Y bueno misiones intenta recuperar aquí los territorios con un stack de 2000 tropas. Bastante penoso. Así que en cuanto lo pille Buenos Aires o corrientes a Santa Fe. Esas 2000 tropas van a morir. Mientras parece ser que no quieren seguir avanzando por los territorios de Formosa. No quieren terminar de asediar Formosa. Parece ser que no avanzan por esta zona. El bando de Buenos Aires. Y pues veremos a ver si se conforman con este 66% puntuación de guerra. Y firman paz. Cuanto antes. De momento Santa Cruz no puede entrar en el territorio de Chubut. Así que Chubut va a conseguir recuperar la mayor parte de los territorios de aquí. De Sumatra y de Singapur y Jóore. No sé si recuperará algo. Veremos a ver que consigue Chubut en esa paz. Bueno Buenos Aires ya ha firmado la paz. Con Entre Ríos pues exactamente se ha quedado con Nanking. Se ha quedado con Nanking. Santa Fe se ha quedado con Nanjing. Que es una provincia bastante poderosa. Bastante buena. De 33 de desarrollo. Para Santa Fe. Y Corrientes se ha quedado con algo. Veremos a ver si Corrientes se ha quedado con algo. Corrientes no se ha quedado con nada. Es el único que no se ha llevado nada de esta guerra. Así que. Pues firman paz. Veremos a ver también si Santa Fe le ha quitado algo a Misiones. Por aquí. Sí. Le ha quitado un territorio. Le ha quitado Mergen. A Misiones. Bueno. Pues el que mejor parado ha salido Santa Fe. Porque se ha quedado con Nanjing. Que es una provincia de 33 de desarrollo. Bastante buena. Y se ha quedado con Mergen. También le ha quitado un territorio aquí. Con Mergen. A Misiones de 10 de desarrollo. Que no está mal del todo. Pues nada. Termina la guerra. De Buenos Aires. Y Buenos Aires cada vez expandiéndose. Y empezando a ser un poquito más poderoso. Sigue siendo el emperador chino entre ríos. Sigue siendo entre ríos el emperador chino. Pero. Está en una situación bastante complicada. La verdad. De momento. Tenemos solo esta guerra de Santa Cruz. Contra Chubut. Guerra que está perdiendo Santa Cruz. Ya con un menos 39% puntuación de guerra. Santa Cruz. Al no tener flota de transporte. Ha creado cuatro barcos de transporte. Pero no son suficientes. Al no tener flota de transporte. Pues es muy probable que le tenga que ceder los territorios a Chubut. Y eso que han sido ellos los que han atacado. Pues nada. Le voy a dar la velocidad cuatro. Porque esta guerra está bastante parada. Y no hay mucho que ver por aquí. Y vamos a dar la velocidad cuatro. Hasta que nos encontremos con una nueva guerra. Y hasta que veamos también filmar la paz en esta guerra. Veremos a ver. Si Chubut le consigue recuperar aquí sus territorios. Y le puede dar la vuelta a su situación. Que estaba bastante complicada. Y de momento Chubut sigue sin aliados. Y ese es un gran problema también para ellos. Deberían empezar Chubut a buscarse un buen aliado. Como puede ser Buenos Aires. Y Río Negro. Pero para enfrentarse a Santa Cruz en el futuro. O Australia. No sé por qué Chubut no está encontrando aliados. No está aliándose con nadie. De momento. Eso sí. Si mantiene ese menos 39 de puntuación de guerra. Santa Cruz. Y no va a poder. Parece ser al entrarse en el territorio de Sumatra. Y le va a tener que devolver los territorios a Chubut. Así que bueno. Pues estas son buenas noticias para Chubut. Que bueno. No quedó excesivamente bien en la clasificación. Pero bueno. Pues veremos a ver si en esta segunda ronda consigue una puntuación más positiva. Y consigue avanzar puestos en la clasificación. Veremos a ver por qué. Ahí está. Ahí ha conseguido Chubut. Recuperar unos cuantos territorios del área de Sumatra. Y bueno. Pues esto debilita un poquito más a Santa Cruz. Y que bueno. Pues no lo ha jugado lo mejor posible. Pues nada. Seguimos avanzando a velocidad 4. Vamos a ver cómo van las instituciones. Instituciones. Las fábricas. La ilustración no ha nacido todavía. Y las fábricas ya está incorporadas en todo el mundo. Así que todo el mundo tiene instituciones. Así que es el momento para ver cómo va la clasificación también de grandes potencias. Vamos a ver. La primera gran potencia actualmente es Michoacán. Segunda gran potencia Córdoba. Sin hacer demasiado. Pero está consiguiendo mantenerse. Ahí. Sin hacer mucha guerra ni nada. Tercera gran potencia Zacatecas. Cuarta gran potencia Guerrero. Que está haciendo una buena partida. Quinta gran potencia Santa Cruz. Sexta gran potencia Jujuy. Séptima gran potencia Colima. A pesar de perder su gran colonia de Canadá. Y octava gran potencia Querétaro. Esa sí está la situación de grandes potencias actualmente. Y bueno. Pues tenemos guerra. Guerra de Independencia de la Plata de Michoacán. Uyuyuyuyuyuyuy. La Plata de Michoacán se quiere independizar. Cuidado. 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 Veremos a ver quién está involucrado en esta guerra. Pues ya empieza la guerra de independencia de las colonias. La Plata de Michoacán se quiere independizar. Vamos a ver. Vamos a ver quién está involucrado en esta guerra. En el bando de la Plata de Michoacán tenemos a Colombia de Michoacán y a México. Que se quieren independizar los tres. Tanto la Plata como Colombia como México de Michoacán. Defendiendo esta guerra de independencia está pues Michoacán por supuesto. Está Canadá. Está Formosa. Y está Trascala. Está Formosa y Trascala. Intentando evitar que se independice la Plata de Michoacán. Veremos a ver cómo se le da a la Plata de Michoacán. A esta guerra de independencia vamos a mantenerlo en velocidad 3. Porque puede estar bastante interesante. Entonces de momento la Plata de Michoacán tiene que comer a Perú. Se tiene que comer a Alcántara. Por aquí a la Brasil-Trascaleña. Que hay por ahí. Y bueno pues el problema lo va a tener México. Porque se va a tener que enfrentar a estas colonias de Cascadia de Michoacán y de Luisiana. Y a Canadá. A la Canadá independiente. Y por aquí pues veremos a ver si México, Michoacán no se puede defender contra todo. Esto de momento va a estar complicado para ellos. Pero no imposible. Porque México es bastante poderosa. Como veis tiene muchísimas tropas. Por aquí la Colonia de México de Michoacán. Así que si consiguen independizar estas 3 colonias para Michoacán. Eso va a significar debilitar muchísimo a Michoacán. Y puede perder el primer puesto de gran potencia. Si esto sí consigue la independencia la Plata Michoacán a Colombia y México. Veremos a ver si la terminan consiguiendo o no. De momento 2% de puntuación de guerra para la Plata Michoacán. Veremos a ver si empieza a traer tropas Michoacán para la zona. Y Formosa no tiene flota. Así que tendrá muy poquita flota. Con lo que no traerá tropas para allá. Los que sí pueden traer tropas son Michoacán y Trascala mediante flota. Para allá para intentar defenderse. Para intentar evitar la independencia de la Plata. Veremos a ver si empieza a traer flota a tanto Trascala como Michoacán. O si no van a poder defender esta independencia. De momento no se le está dando mal a México. Michoacán que está asediando ya los territorios de California Michoacano. Pero se tiene que enfrentar a las tropas de Canadá. Que son bastante poderosas. Pero parece ser que quizás pueda el de México. Contra las tropas de Canadá que están luchando. Y sí, gana esa batalla la colonia de México. Que se quiere independizar. Y bueno, de momento no pinta mal. No pinta mal para el bando de la Plata. De la Plata Michoacán, Colombia y México. Veremos a ver porque es probable que empiece a traer tropas Michoacán. Y se le empiece a complicar bastante las cosas entonces. En esta independencia. Pero de momento se les está dando bastante, bastante bien. Aquí eso sí va a perder esta batalla México contra Cascadia. ¿O la va a ganar? Veremos a ver porque está bastante igualada. ¿La va a perder México? No, la ha ganado. No han llegado los refuerzos de Canadá y de California a tiempo. Así que ha ganado esa batalla México. Y bueno, pues está ganando batalla por aquí México. Haciéndolo bastante bien. México es el que tiene el frente más peligroso por aquí. Contra Luisiana Michoacano. Contra Cascadia. De Michoacán y contra Canadá. Pues de momento parece ser que lo está haciendo bastante bien el mexicano por aquí. La Plata pues ha conseguido asediar los territorios de Perú por esta zona. Y va a ponerse a asediar también a Brasil de Tlaxcala. De momento no veo tropas ni de Tlaxcala ni de Michoacán por la zona. No han desembarcado tropas de momento ni de Tlaxcala ni de Michoacán por aquí. Así que de momento veremos a ver por qué no pinta del todo mal esta guerra de independencia. Vale, por otra parte tenemos a Santa Cruz atacando a Tierra del Fuego. A Observador. Bueno, pues es una guerra que me da un poco igual la verdad. Que mate a Observador que es un país que puse yo para meterme en él cuando iniciase la partida. O sea, da un poco igual esa guerra de Santa Cruz contra Observador la verdad. Lo que sí importa es esta guerra de independencia de la Plata. Esta guerra de independencia de México y de Colombia. Veremos a ver si lo consiguen o no. Y si lo consiguiesen pues esto va a debitar muchísimo a Michoacán. Veremos a ver como os digo qué pasa finalmente. De momento se están asediando la Plata de Michoacán aquí en los territorios de la colonia de Brasil de Tlaxcala. Por aquí Colombia-Michoacán está siendo asediada por Perú. De momento está asediada por Perú. Veremos a ver si reacciona la Plata. Y México pues tiene una situación complicada por aquí. Porque hay muchas tropas enemigas por aquí. Tanto de Canadá como de Luisiana-Michoacano como de Cascadia-Michoacano. Así que como de California-Michoacán. Así que tiene una situación complicada el de México. Por aquí además esta vez se ha traído tropas Tlaxcala. Por aquí aquí vemos las tropas de Tlaxcala. Que se ha decidido traer tropas para acá. Michoacán ya también ha traído tropas por esta zona. En la zona de México. Así que es muy probable que no consigan la independencia. Es muy probable que no consigan esta independencia. Porque ha empezado a traer ya tropas Tlaxcala. Ha empezado a traer tropas también Michoacán. Y esto se les va a complicar bastante. De la situación al bando de La Plata. Así que bueno. Lo tiene complicado sobre todo México. México es el que más complicado lo tiene por aquí. Además han traído las tropas por esta zona. Tanto Michoacán como Tlaxcala. Así que lo tienen bastante complicado como digo. El de México por esta zona. De momento. Esta zona sí que la está dominando La Plata. Pero cuidado porque empiezan a llegar tropas de Tlaxcala. A empezar a asediar la colonia de Colombia. Y se le puede complicar muchísimo La Plata. Que ya está perdiendo la guerra con un menos 2% puntuación de guerra. Y poco a poco se va a ir debilitando. Porque bueno. Pues Canadá. Aquí a México lo van a sacar de la guerra. De esta guerra de independencia. México no se va a conseguir independizar. Tiene enfrente muchas colonias de Michoacán en su contra. Y Canadá que es bastante poderoso. Además las tropas de Tlaxcala. La calle han venido por la zona. Y también tropas de Michoacán. Así que la situación de México. No es la más óptima para poder independizarse actualmente. Veremos a ver por qué. Quizás México no. Pero quizás Colombia y La Plata consigan hacerlo. Veremos a ver por qué de momento. Colombia también está siendo asediada por estas tropas de Tlaxcala. Y está empezando a tener unos pocos problemas. También con las tropas que tiene por aquí Perú de Michoacán. Así que veremos a ver por qué se le está complicando bastante. La independencia a las colonias de Michoacán. Y es muy probable que las consiga mantener Michoacán. Estas colonias y no se independicen. Está perdiendo Santa Cruz de la Guerra contra el Observador. Increíble. Vamos a ver. Porque La Plata tiene que hacerlo muy bien. Si quiere conseguir su independencia. De momento México parece ser que se le van a ir dos oportunidades. Está casi completamente asedada. No tardarán en sacarla de la guerra. Y pues con ello no conseguirá su independencia. Tienen que buscar europeos. Tanto La Plata con Colombia como México. Que la apoyen en su independencia. Por ejemplo Nayarit. Es probable que apoyen su independencia. Nayarit. Guerrero. Por ejemplo. Tienen que buscar buenos europeos. Que apoyen su independencia. Porque por sí solos va a ser bastante complicado que la consigan. De momento a México es muy probable que lo terminen ya sacando de la guerra. Es muy probable que lo terminen ya sacando de la guerra. Ahí va. Achus. Y con ello pues no va a conseguir la independencia. Con ello no va a conseguir su independencia. Solo llevamos media hora de esta Copa de México-Argentina. La verdad que me está encantando este formato. Me encanta hacerlo. Y espero que a vosotros también. De momento han pasado muchas cosas para llevar media hora. Bueno de momento veremos a ver en qué acaba esta independencia. Uy 16% de puntuación para La Plata. Bueno han echado a México. Claro. Han echado a México de la guerra ya. De independencia. Así que toda esa puntuación negativa que tenían por ahí. Pues se ha quitado. Pues ahora veremos a ver si se empiezan a mover las tropas de Canadá. De Michoacán y de Tlaxcala. Hacia Colombia y La Plata. Porque de momento. Ahora tiene una puntuación negra positiva La Plata. Porque por esta zona sí que están dominando. Están dominando ellos. Así que veremos a ver como digo. Como termina esto. Veremos a ver si Canadá decide traer tropas para acá. Pues sí. Canadá va a tope. A tope con Michoacán. Ya que le ayudó a independizarse. Pues esta vez va a intentar evitar que se independicen en sus colonias. Y bueno. Pues Canadá. Muy leal. A Michoacán. Y Tlaxcala. Pues lo mismo. También está apoyando bastante. Trayendo tropas para la zona. Así que estos son problemas para Colombia. Que están llegando por Centroamérica. Están ya por Panamá. Y pues son muchos problemas. También está trayendo las tropas. La colonia de Cascadia. De Michoacán. Y veremos a ver si Colombia se puede defender contra todo esto. Además tiene más tropas por aquí. El de Tlaxcala. No tiene solo esas que está trayendo. Sino que tendría ya aquí algunas tropas. Ya por la zona. Bueno. Pues se le puede complicar muchísimo. 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 Esto. A Colombia. Que seguramente. Pues no consiga poder defenderse. De todo este avance enemigo. Y no consiga con ello tampoco su independencia. Se le está complicando la independencia a la plata. Aunque bueno. Tiene un 25% de potencia de guerra. Pero como te digo. Está empezando a llegar tropas por aquí. Y se le va a complicar bastante la situación. Se le va a complicar un poquito la situación ahora. Bueno. De momento. Aquí empiezan a asediar los territorios de Colombia. Tanto Canadá. Como Tlaxcala y demás. Veremos a ver si puede la plata defender este avance de las tropas enemigas. O va a perder aquí esta guerra de independencia. Veremos a ver. Porque la plata solo tiene 11.000 tropas aquí. Aquí está luchando. Eso sí. La plata contra Luisiana de Michoacán. Que ha llegado hasta aquí. Pero los ha reventado la plata. Cuidado que Cascadia y Luisiana se están adentrando a los territorios de la plata. Cuba también está por aquí. Cuba no se quiere independizar o sí. Cuba no. Cuba está en el bando del que no se quiere independizar. Así que las tropas de Cuba también están por aquí. Y van a empezar a recuperar seguramente asedios que le han hecho a Perú. Y esto va a ir perdiendo la plata poco a poco. Puntación de guerra. Y seguramente con ello al final no consiga su independencia. Porque tiene una situación bastante complicada ahora aquí la plata. Con el avance de todas las tropas enemigas. Si siguen viniendo tropas tanto de Trescala como de Canadá. Muchas tropas enemigas que van a venir por aquí. Y es muy probable que la plata no se pueda defender contra todo esto. Ni la plata ni Colombia. Están perdiendo batallas por aquí. A Colombia lo van a empezar a asediar. Luego a luego aquí se están recuperando los territorios de Perú. Tanto Luisiana como Cuba están recuperando los territorios de Perú. Y esto va a empezar a ser problemático para la plata. A Colombia no tardarán en echarlo de la guerra. Porque están empezando a asediarle bastante rápidamente su territorio. Y estos son problemas para el bando independentista. Estos son bastantes problemas para el bando independentista. Que no va a poder defenderse de todo esto. Disculpadme que estoy mandando un WhatsApp. Y ahora seguimos comentando. Vale, nada. Poco a poco perdiendo puntuación de guerra a la plata. A Colombia cada vez aseándolo más y más. Sus territorios. Perú cada vez más recuperado. Y esto como digo significa, pues seguramente, la no independencia. Para, ni para, ni para la plata, ni para Colombia. Esta guerra de Santa Cruz contra el observador queda un poco igual, la verdad. Esa guerra da un poco igual. Y bueno, pues lo que nos interesa es a ver cómo acaba esto. Pero yo creo que no van a conseguir la independencia esta vez. Veremos a ver si consiguen el apoyo de europeos. Bueno, gente de esta zona. Quizás si la consigan. Pero así como han atacado ellos solos. Ya han visto que no van a poder conseguir la independencia. Aquí hay un batalla entre la plata y Canadá. Batalla que pierde la plata. Y esto cada vez pinta peor para ellos. Colombia cada vez está más asediado. Perú cada vez está más recuperado. Y no tardará de empezar a asediar también los territorios de la plata. Nada, esto está imposible, ¿no? Para el bando independentista está bastante imposible. No van a conseguir su independencia. Y bueno, pues Michoacán va a seguir poderoso manteniendo estas colonias. Estamos en 1690. No queda mucho, ¿eh? Para que acabe. Y recordad que acaba en 1820. Así que... Poco a poco... Bueno, nos vamos acercando al final. Aunque da bastante. Pueden pasar mil cosas. Pero... Poco a poco va avanzando el tiempo, ¿eh? Sin que nos demos casi cuenta. Y nada, la plata yo creo que no va a poder hacer demasiado por aquí. Aquí le van a reventar a Colombia las tropas. También el de Tlaxcala. Y cada vez, pues, se van a ir debilitando más. El bando de la plata. Que está aquí defendiendo los asedios que tiene Perú. Pero veremos a ver por qué. Cada vez le están haciendo más un sandwich. A Colombia, pues, no tardarán en sacarlo de la guerra. Cada vez que está más asediado. No tardarán en sacarlo de esta guerra. Y con ello, pues, la plata sola ante el peligro no va a poder hacer demasiado. Contra todo el bando enemigo. Ahí está. Ya se ha bajado la puntuación a 3%. La puntuación de guerra de la plata. Y, bueno, pues, más que va a ir bajando. A Colombia no van a tardar en sacarlo. Seguramente de la guerra. Y poco a poco, pues... Le van a ir presionando a la plata. Y no va a poder hacer nada por defenderse. Tlaxcala ayudando bastante. Michoacán tiene aquí alguna tropa que otra también. Aquí están las tropas de Michoacán que también han llegado a esta zona. Y cada vez, pues, más tropas enemigas. Contra las que se tienen que enfrentar la plata. Contra las que no va a poder hacer nada. Así que está bastante claro que no van a conseguir su independencia esta vez. Veremos a ver si en el futuro. Pero esta vez, en este caso, no. En este caso no lo van a conseguir. Y cuidado que tenemos nueva guerra. Vale, pues es guerrero. Guerrero a la acción. Llevaba tiempo sin iniciar la acción. Un guerrero aquí contra quien está luchando. Guerrero contra Oaxaca. Guerrero atacando a Oaxaca. Una guerra nacionalista. Veremos a ver quién está involucrado en esta guerra. Pues en el bando guerrero tenemos a Puebla. Buen aliado para Puebla. Guerrero y Puebla aquí luchando juntos. Y defendiendo a Oaxaca tenemos a Campeche. Guerra interesante. Interesantísima. Igualada, por supuesto. Un 2 contra 2. Así que estas son las guerras que me gustan a mí. Guerrero y Puebla contra Oaxaca y Campeche. 2 contra 2. De momento avanzando bastante Guerrero por los territorios de Oaxaca. Veremos a ver. Porque Puebla también quiere avanzar por aquí. Pero en ese caso es Oaxaca el que está intentando... Bueno, sí, el que está intentando defender su territorio. No está avanzando demasiado Puebla por aquí. Veremos a ver cómo ayuda a Campeche. Vale, Campeche en vez de venir por esta zona. Por la derecha en Puebla. Está viniendo por aquí. Trañendo tropas por esta zona. Por la costa de Camerún. Para ayudar a su aliado de Oaxaca. Veremos a ver. Porque esto puede significar una victoria para Guerrero. Un Guerrero que no está muy bien en la clasificación. Pero de momento está saliéndole una muy buena partida. Y puede conseguir una gran puntuación aquí. En esta segunda ronda. Y subir muchos puestos en la clasificación. De momento. Veremos a ver cómo se le da esta guerra. Si consigue ganar esta guerra Guerrero. Pues como os digo. Pero puede irle bastante bien durante toda la segunda ronda. De momento aquí hay una batalla bastante tocha. Entre un bando y entre otro. Moral más o menos igualada. Disciplina un poquito más el bando de Oaxaca. ¿Y quién ha ganado la batalla? Pues la ha ganado el bando de Oaxaca esa batalla. La ha ganado el bando de Oaxaca y Campeche esa batalla. Aquí cuidado que se estampa Puebla. Contra esas 125.000 tropas. Puebla no va a poder ganar esa batalla. Así que. De momento primera batalla perdida para Guerrero. Pero bueno. Sigue asediando. Tiene muchas tropas por aquí Guerrero. De momento asediando los territorios de Oaxaca. Así que. Pues quizás pueda ganar batallas futuras. De momento. Bastante bien posicionado. Guerrero y Puebla en esta guerra. Pero veremos. A ver en qué acaba. Finalmente todo esto. Aquí Puebla se acaba de estampar con sus tropas. Si Puebla se sigue estampando. Puede llegar a tener problemas guerrero por aquí. Pero bueno. De momento está cayendo Bure. Está intentando asediar al guerrero. Los máximos territorios por aquí de la zona posibles. Y bueno. Veremos a ver. Porque Puebla sí que se está estampando un poco aquí. Contra las tropas de Campeche y Oaxaca. Puebla se está estampando. Y se está quedando sin tropas. Y veremos a ver si esto es suficiente para que Oaxaca consiga defenderse de esto junto a Campeche. De momento. El mayor problema para Oaxaca y Campeche es Guerrero. Ya que tiene muchísimas tropas que están viniendo de nuevo para acá. Aunque se acaba de estampar Guerrero también aquí en Gao. Se están estampando. Han conseguido el asedio de Gao. Oaxaca y Campeche. Una asedio importante. Aquí llega Puebla de nuevo a iniciar la batalla. Parece ser que se va a estampar también. No van a llegar a tiempo los refuerzos de Guerrero. Y se está estampando muchísimo. Tanto Guerrero como Puebla. Veremos a ver. Porque como sigan así pueden tener problemas. Además Guerrero está sin soldadesca. Y como digo puede estar en problemas y finalmente perder esta guerra. Aunque ahora sí que van un poquito más juntos las tropas de Guerrero y de Puebla. Ahora sí que han ganado esa batalla. Y bueno pues van a intentar recuperar Gao. Y nada pues a seguir asediando los territorios enemigos. El problema de Guerrero es que está sin soldadesca. ¿Cómo está Oaxaca de soldadesca? Oaxaca tiene muy buena soldadesca. 73.000 de soldadesca. Campeche. Bueno tiene soldadesca. Y Puebla tiene poquita soldadesca. Ese es el mayor problema de Guerrero y Puebla. Que están casi sin soldadesca. Y conforme se vaya alargando mal la guerra. Pues puede ser malo para ellos. No puede ser muy beneficioso para ellos. Y bueno seguimos con la guerra de independencia. Han sacado a Colombia. Solo queda la plata. En esa guerra de independencia. Y bueno pues esa guerra y esta tenemos. Porque la otra es Santa Cruz contra Observador. Que es el país que puse yo. Ahí para meterme para observar. Bueno pues la plata lo tiene complicado. Tiene bastante complicada la situación aquí en la plata. Para conseguir su independencia. Yo creo que no la van a conseguir. Así que nos vamos a centrar en esta guerra. Que está bastante interesante. De momento siguen luchando. Aquí las tropas de Guerrero. Contra las tropas de Oaxaca y Campeche. Esta batalla la ha ganado el bando de Guerrero y Puebla. Ahora siguen luchando por aquí. Contra las tropas de Oaxaca en este caso. Las tropas de Guerrero. Que de momento están avanzando. Ganando batallas por aquí. Y pues están empezando a debilitar cada vez más. Al bando de Oaxaca. Y al bando de Campeche. De momento 25% de puntuación de guerra. Para Guerrero y Puebla. Que es probable que consiguen ganar esta guerra. Y bueno como digo. Guerrero es probable que puntúe bastante bien. Esta segunda ronda. Si sigue así. Es bastante probable. Que puntúe. Que puntúe bien. En positivo. Y suba puestos en la clasificación. Ya que está un poco mal. De momento. También se quiere independizar. La colonia de Brasil de Guerreros. Así que tiene que tener cuidado con ello. Tiene un alto deseo de independencia. Y va a haber un poquito de agua. Porque tengo. Un poco de picor en la garganta. Por lo menos. Oaxaca está empezando a ser asidado. Completamente. Y ha hecho muy bien. Esta guerra y Puebla. Liándose entre ellos. Para comerse a Oaxaca. Oaxaca. Ha sido un muy buen movimiento. Por su parte. Un muy buen movimiento. Por su parte. Ahora veremos a ver. Por si consiguen. Terminar de. Ganar esta guerra o no. De momento. No se les está dando nada mal. El guerrero sigue avanzando. Sigue asediendo en los territorios de Oaxaca. Oaxaca cada vez más asediado. Y bueno. De momento. Se le complica un poquito la situación. A Oaxaca. Que bueno. De momento ya un 30% de puntuación de guerra. Para el guerrero. Y no. No está nada mal. El problema de guerrero y de Puebla. Que conforme se alargue esto. Pueden tener problemas. Como os digo. Porque están. Sin soldadesca. Y bueno. Pues. Conforme vayan haciendo batallas. Los hombres que pierdan. No los van a poder recuperar. Y cada vez van a estar más debilitados. Así que tienen que terminar. La guerra rápido. Ahí acaban de ganar. Una batalla. Guerrero. Ahí están luchando en otra batalla. Cuidado. Porque aquí llegan muchos refuerzos. Por parte de Oaxaca. Aunque también llegan refuerzos. Por parte de Guerrero y Puebla. Pero no los suficientes. Y finalmente. Termina ganando. Esta batalla. El bando de Oaxaca. Darme un segundito. Que me han tocado la puerta. No sé. Quién será. Un segundito. Ahora vengo. Os dejo aquí esta vista. Un segundito. Vale. Estoy por aquí, gente. A ver. A ver, a ver. Vale. Pues estoy por aquí. Uy, uy, uy. Que Guerrero se ha metido en otra guerra. Uy. Pues estos son problemas para Guerrero. Que el micro. Ay. Disculpad. Disculpad. Que el micro va un poco. Como quiere a veces. Vale. Pues se ha metido problemas Guerrero. Porque le está atacando a Michoacán por la espalda. Vale. Vamos a ver. En qué está esta guerra. Conquista de Michoacán. De Ceuta. Uy. Problemas. Problemas para Guerrero. Vamos a ver. Quién está involucrado en esta guerra. En Michoacán el que ha atacado. Vamos a ver. Quién está involucrado en esta guerra. Bueno. En el bando. En el bando de Michoacán. Me duele un momento y se lía. En el bando de Michoacán. Tenemos. A Canadá. No sé qué hace Canadá aquí en esta guerra. Pero bueno. Por la conquista de Ceuta. Tenemos a Canadá. Tenemos a Tlaxcala. Y tenemos a Formosa. Eso en el bando de Michoacán. Defendiendo a Guerrero. Defendiendo a Guerrero. Tenemos a varia gente. Tenemos a Hidalgo. Tenemos a Puebla. Tenemos a Veracruz. Y tenemos a Jujuy. Cuidado que no lo tiene fácil el bando de Michoacán. No lo tiene nada fácil el bando de Michoacán. Así que aquí hay una guerra bastante interesante. Aunque bueno. Guerrero y Puebla están debilitados en esta guerra contra Oaxaque Campeche. Y están sin soldadesca. Así que pueden tener bastantes problemas. Pero bueno. Pueden estar bien defendidos por Hidalgo y Jujuy. Y Veracruz que sí tienen soldadesca. Así que veremos a ver. Porque puede ser una buena defensa la que tiene Guerrero con estos aliados. Eso por una parte. Y teníamos nuevas guerras. Teníamos nuevas guerras. Bueno. La Plata no ha conseguido su independencia. Bueno. La guerra de Santa Cruz que no nos interesa. Tenemos aquí nueva guerra. La Pampa. Vamos a ver qué está haciendo la Pampa. Porque está atacando. Está atacando a San Luis. ¿Por qué me va tan pillado esto ahora? Vale. La Pampa atacando a San Luis. Y bueno. Pues en esta guerra. ¿Quién está involucrado? Vamos a verlo. En el bando de la Pampa. Tenemos a Mendoza. Y tenemos a Santiago del Estero. Defendiendo a San Luis. Tenemos a Chaco. Y tenemos a San Juan. Pues pinta mal. Para San Luis yo diría. Pinta un poco mal para San Luis yo diría. Aunque Chaco está bastante poderoso. Si consiguen sacar a Santiago del Estero rápido de esta guerra. Puede ser buena. Para el bando de San Luis. Pero de momento. La Pampa. Pues es una guerra imperialista. Veremos a ver qué termina consiguiendo. Pero me interesa. Estado de guerra. Por cierto. La Plata no ha conseguido su independencia. ¿Verdad? No, no ha conseguido su independencia. Sigue siendo una colonia de Michoacán. Y aquí lo que está interesante es esta guerra. Esta doble guerra que tiene aquí tanto Guerrero y Puebla contra Oaxaca y Campeche. Y después la guerra que tiene también defensiva Guerrero contra Michoacán. Veremos a ver por qué aquí Jujuy puede sacar a Formosa bastante. Vamos a un momento a Michoacán. Bueno, vamos a Guerrero que es el que tiene las dos guerras. Jujuy puede sacar fácilmente yo creo a Formosa de esta guerra. Y bueno, pues debilitar un poquito al bando de Michoacán con ello. De momento veremos a ver qué decide hacer Jujuy. Bueno, aquí está luchando contra Formosa. De momento parece ser que está ganándole el uno contra uno Jujuy a Formosa. Después Hidalgo va a ser bastante molesto también. Para Michoacán veremos a ver qué decide hacer Hidalgo. Y para Trascala, como veis, está adentrándose las tropas de Hidalgo a Trascala. Y Veracruz también va a empezar a adentrarse en el territorio de Trascala. Y bueno, si consiguen debilitar a los aliados de Michoacán, que tengan mucho cuidado Michoacán porque se puede meter en problemas. De momento puede pasar cualquier cosa. Y está bastante interesante cómo está la situación de momento por aquí. Bastante interesante. De momento Hidalgo está intentando adentrarse en la península. Por aquí debilitar a Michoacán por aquí. De momento Veracruz está casi completamente ya asediado a Trascala. Veracruz casi completamente asediado a Trascala. Y bueno, pues de momento Jujuy aquí va a luchar su uno contra uno contra Formosa. Veremos a ver quién termina ganando este uno contra uno. Sí, Jujuy o Formosa. Y bueno, pues si consiguen sacar a Formosa, consiguen sacar a Trascala y demás, pues tiene problema Michoacán. Pues de hecho Guerrero ha firmado ya paz con Oaxaca. ¿Ha conseguido algún territorio? Pues sí, ha conseguido ganar la guerra y ha conseguido uno, dos y tres territorios de Oaxaca. Puebla se ha llevado algo. Sí, Puebla se ha llevado un territorio por aquí. Se ha llevado a Eribanda. Y bueno, pues con ello consiguen ganar una de las guerras Guerrero. Y ahora pues se puede centrar todo su ejército en defenderse contra Michoacán. Así que creo que ahora Michoacán está en problemas porque Guerrero ha terminado la otra guerra que tenía. Y el bando de Guerrero es bastante poderoso. Los aliados de Guerrero son bastante poderosos. Y con ello Michoacán puede estar en problemas. Bueno, tiene muchísimas soldades que ha Michoacán. Así que bueno, de momento no está tan mal del todo. De momento Veracruz intentando sacar a Trascala de esta guerra. Veracruz avanzando, asediando los territorios de Trascala. Trascala poco a poco se está debilitando. Y bueno, pues veremos a ver porque Jui Jui aquí tiene el objetivo de ganarle el uno contra uno a Formosa y sacarlo de la guerra. Para apoyar un poquito a Guerrero en esta guerra defensiva por mantener Ceuta. De momento interesante cuanto menos. De momento Michoacán tiene el control de Ceuta y está empezando a avanzar por los territorios del Magrez. Pero Guerrero ya está empezando a traer tropas para acá porque ya ha terminado su guerra que tenía por el sur. Y puede con ello intentar defender este territorio del Magrez. De momento Hidalgo quiere avanzar por la península. También va a ser molesto para Michoacán. Ahí empieza a avanzar Hidalgo por los territorios de la península. Y esto le puede complicar muchísimo a Michoacán porque tiene todas sus tropas en el Magrez. De momento Jui Jui haciéndose uno contra uno aquí contra Formosa. De momento creo que está ganando Jui Jui este uno contra uno contra Formosa. Así que es probable que echen a Formosa de la guerra. También es bastante probable que Veracruz consiga echar... Bueno, Veracruz y Puebla que también tiene tropas por aquí. Es muy probable que consigan echar a Trascala de la guerra. Y con ello Michoacán se quede un poco vendido. Se quede un poco vendido, un poco solo. Y bueno, pues no tiene todas las de ganar Michoacán. Que era buena idea atacarle por la espalda. Pero quizá no esté siendo tan buena idea. De momento La Pampa le está ganando aquí a San Luis también. Tiene asediado todo el territorio de San Luis. A San Juan parece ser que lo han echado ya de la guerra. Y pues entre Chaco y San Luis pues tienen que conseguir defenderse de esto. De esta guerra. La Pampa está en guerra contra San Luis y Chaco, sí. Entre Chaco y San Luis pues tienen que conseguir defenderse de esto. O sea, a Santiago del Estero lo han echado parece ser de la guerra. Sí, han sacado a Santiago del Estero de la guerra. Así que San Luis está contra La Pampa y Mendoza. Veremos a ver si entre Chaco y él pueden conseguir defenderse. Lo tienen complicado, la verdad. Lo tienen bastante complicado. Pero puede ser que consigan defenderse de momento. Guerrero iniciando aquí batalla contra Michoacán. Una batalla que no va a ganar. Porque tiene muchísimas más tropas por aquí Michoacán. Atrascala no creo que tarden en sacarlo de la guerra entre Puebla y Veracruz, la verdad. Y si sacan a Atrascala y a Formosa de la guerra se queda Michoacán solo ante el peligro. Y eso puede ser un problema para ellos ya que los aliados de Guerrero no son pocos, que digamos. Y pueden meter en problemas a una Michoacán por muy poderosa que sea. Así que la ha podido liar aquí Michoacán de momento. Guerrero ganando con un 3% de puntuación de guerra. Así que no le va nada mal a Guerrero que ya vuelve a tener soldadesca. Habrá quemado profesionalismo, vuelve a tener soldadesca. Y bueno, pues está intentando luchar aquí contra Michoacán sin demasiado éxito. Porque está perdiendo las batallas por aquí por el Magreb. Y el que está intentando asediar Toledo es aquí el de Hidalgo. Intentando debilitar a Michoacán por aquí. Y empezar a intentando asediar más y más sus territorios para empezarlo a debilitar. De momento, el que está también debilitado es Trascala. Que le están avanzando todas las tropas tanto de Veracruz como de Puebla por la zona. Y no puede defenderse contra todo esto. Y el 1 contra 1 de Jujuy contra Formosa. ¿Quién lo está ganando? Parece ser que lo está ganando Jujuy. Te ha asediado casi todo el territorio de Rusia de Formosa. Y parece que a Formosa también le está ganando Jujuy el 1 contra 1. Así que, como digo, esto puede ser complicaciones para Michoacán. Como saquen a sus aliados de la guerra. Se va a quedar él solo contra un montón de gente. Y se le puede complicar bastante la guerra. Se le puede complicar bastante, bastante. Y bueno, pues interesante. Esta guerra me está encantando, la verdad. Está bastante interesante. Ha sido inesperada ese ataque de Guerrero por la espalda. Que le ha hecho Michoacán a Guerrero. Y bueno, pues... De momento, Guerrero ha conseguido ganar esa guerra contra Oaxaca y Campeche. Contra Ayuda Puebla. Y bueno, pues ahora está defendiéndose bastante bien. Porque tiene un 2% de puntuación de guerra. Bueno, un 0%. Se está defendiendo bastante bien contra Michoacán. Y bueno, pues es muy probable que saquen a los aliados de Michoacán de esta guerra. Que saquen a Trascala y que saquen a Formosa. Y con ello... Con ello tener una buena posición en esta guerra. Quizás México pueda aprovechar para atacar a Michoacán por la espalda cuando acabe esta guerra. Veremos a ver. No creo que lo haga, pero... Si sale muy debilitado Michoacán, puede que sí. De momento, el área del Magreb la tiene controlada Michoacán. Pero aquí llegan tropas de Puebla. Llegan tropas de Guerrero. Para intentar ganar este flanco... Este... El territorio Magreb. Mantener el control aquí. Pero Michoacán tiene muchísimas tropas por la zona. Eso sí, mientras Michoacán está ahí en el Magreb. Hidalgo está avanzando por su territorio. Está empezando a asediar los territorios de Michoacán. Y poco a poco va a ir rehabilitando más y más a Michoacán. Bien, por otro lado, Trascala está casi completamente asediado. De ellos se han cargado Veracruz y Puebla. Y es probable que se salga de la guerra. Y bueno, pues lo mismo con Formosa. Que cada vez está más asediado por Jujuy. Y de momento, pues es probable que también lo saquen de la guerra. De momento, Michoacán está en problemas. Hidalgo le está avanzando por la espalda. Y está comenzando a asediar gran parte de la península. Hay batalla también de Guerrero contra Michoacán. De momento no le pueden ganar el Magreb a Michoacán. Eso sí, está defendiendo bastante bien el objetivo de guerra que es Ceuta. Y la zona del Magreb. Pero está empezando a perder territorio de la península. Se está empezando a asediar Hidalgo. Así que, bueno, pues se le complica. Se le complica. Se le complica la situación a Michoacán. Un poquito. De momento, 4% de puntuación negra para Guerrero. Que no está nada mal para ellos. Por cierto, la Pampa. ¿Cómo va por aquí la Pampa? Vamos a echar un vistazo a la Pampa. La Pampa y Mendoza. Tienen completamente asedado a San Luis. A Chaco veremos a ver si consiguen debilitarlo. De momento parece ser que están intentando avanzar por Chaco. Pero no pueden. Así que es probable que le pidan una paz a San Luis. Y debiliten un poquito más a San Luis. Y a Chaco no le quiten nada. Porque Chaco está más o menos poderoso por ahí. Vale, he oído la paz. Han echado a alguien de la guerra. Alguien se ha salido de la guerra. No sé si en el bando de Michoacán o en el bando de Guerrero. De momento ha sido Formosa. Sí, pues mira. A Formosa ya lo han echado de la guerra. Se ha encargado Jui Jui. De echarlo de la guerra. Y ahora las tropas de Jui Jui pueden venir a apoyar aquí al asedio de la península de Michoacán. Y eso va a debilitar bastante a Michoacán. Así que también es muy probable que saquen, de hecho, a Trascala de la guerra. Y se quede Michoacán solo ante el peligro contra toda esta agenda. Así que Michoacán no va a poder hacer nada para poder defenderse contra toda esta gente. Y se va a quedar bastante debilitado. Y de hecho, pues veremos a ver si pierde algún territorio que le quite a Guerrero. De hecho, ahí está. Trascala ha firmado ya la paz. No sé si ha perdido algún territorio. No, no ha perdido ningún territorio. Sí, sí, sí ha perdido un par de territorios que le ha cedido a Guerrero. Tanto Titeri como Lajwat. Lo que no sé es si también se ha quedado algo Jui Jui de Formosa. Vamos a verlo. No, aquí, en este mapa, no. Jui Jui no le ha quitado nada a Formosa. Solo lo han sacado de la guerra. Y como veis, se queda Michoacán solo ante el peligro contra Puebla, Guerrero, Jui Jui y demás. Bueno, pues han firmado paz. Han firmado paz. Parece ser que habrá sido una paz blanca seguramente. Porque ni se han quedado Ceuta ni tiene pinta de que Guerrero le haya quitado nada a Michoacán. Así que, pues Michoacán ha decidido firmar paz. Bien que han hecho, porque se le va a empezar a comer poco a poco. Y con ello, pues Michoacán no ha conseguido ganarle a Guerrero. A un Guerrero que está bastante poderoso y no ha conseguido ganarle una guerra por ahí. Así que, de momento, Guerrero sigue mantenerse bastante poderoso en la partida. Y sigue mantener sus territorios contra Michoacán. También ha acabado la guerra de la Pampa contra San Luis. Veremos a ver qué se ha quedado aquí la Pampa de San Luis. Pues se ha quedado unos cuantos territorios. Como vemos, se ha quedado un, dos, tres, cuatro, cinco, seis territorios. La Pampa de San Luis, siete territorios. San Luis se ha quedado bastante finito, bastante debilitado. Y, bueno, pues veremos a ver cómo avanza en el futuro la partida para esta Copa de México y Argentina para San Luis. Porque se ha quedado un poco debilitado. Y, bueno, me gusta que Guerrero haya conseguido defenderse contra Michoacán. Me alegra por ellos también porque Guerrero no tuvo una buena puntuación en la primera ronda. Y, de momento, tiene papeletas para quedar entre los primeros en esta segunda ronda. Y subir muchos puestos en la clasificación. Y conseguir aún tener opciones, que todo el mundo tiene opciones todavía. Pero, pues, hay unos que menos que otros. Porque si tienen ya una puntuación muy negativa, va a ser complicado conseguir un puesto en el Mundial o en la UEFA. Porque se necesitan, pues, ser bastante estable durante las cinco rondas. Pero, bueno, puedes quedar mal en una ronda. Y vienen las otras cuatro. Y conseguir el puesto en la UEFA o en el Mundial. Así que, Guerrero puede ser el caso. Guerrero va a subir muchos puestos en la clasificación. Como siga haciendo una segunda ronda como tal y como la está haciendo actualmente. De momento, tiene buena pinta, Guerrero. La partida de Guerrero en esta segunda ronda. De momento, ¿estamos en paz? No, está Canadá atacando. Ah, Canadá de Michoacán. Bueno, uy, bueno, pues sí se va a comer Canadá la colonia de Michoacán aquí, eh. Pensaba yo que no porque estaban aliados, pero sí se la va a comer. ¿Le han quitado la alianza con Michoacán? Claro, le han quitado una de las paces que ha hecho Guerrero. Es quitarle la alianza de Canadá a Michoacán. Así que, ahora, pues Canadá tiene vía libre para comerse todas estas colonias de Michoacán. Así que eso va a debilitar un poquito a Michoacán. Y vamos a ver, porque tenemos otra guerra. Tenemos un par de guerras, de hecho. Vamos a ver, la primera es Oaxaca. Vamos a ver a quién está atacando Oaxaca. Vamos a echar un vistazo. Oaxaca, eh, atacando a Chiapas. Vamos a ver quién está involucrado en esta guerra. En el bando de Oaxaca tenemos a Campeche. Y defendiendo a Chiapas tenemos a Tabasco. Bueno, esta guerra la hemos visto en episodios anteriores. Eh, esta guerra de Oaxaca y Campeche contra Chiapas y Tabasco. Veremos a ver si consigue esta vez defenderse Chiapas y Tabasco. Y bueno, vamos a ver, porque teníamos una nueva guerra, que es Santa Cruz. Vale, ha terminado la guerra de Canadá bastante rápido, la verdad. Bastante rápido ha terminado la guerra de Canadá. Y bueno, tenemos a Santa Cruz atacando a Buenos Aires. Uy, cuidado. Veremos a ver, porque aquí hay una guerra interesante. Me interesan estas guerras entre Santa Cruz y Buenos Aires. Pues vamos a ver, en el bando de Santa Cruz. ¿A quién tenemos involucrado? Tenemos a La Pampa. Y defendiendo a Buenos Aires tenemos a Santa Fe y Corrientes. Pues es un 2 contra 3, eh. No sé yo si están en buena posición Santa Cruz y La Pampa para conseguir ganar esto, eh. Como os digo, puede estar complicada la situación. De hecho, ¿por qué Buenos Aires tiene dos territorios aquí todavía en Filipinas? Tiene un par de territorios aquí en Buenos Aires y en Filipinas. Pero bueno, a Santa Cruz se le puede complicar esto. Sobre todo a La Pampa porque va a tener que enfrentarse a todas las tropas de Corrientes. De Santa Fe y Buenos Aires porque Santa Cruz, dudo que empiece a desembarcar tropas aquí. Para ayudar mucho a desembarcar alguna que otra, pero no demasiadas. Entonces La Pampa va a estar en problemas porque va a tener que defenderse aquí contra todas las tropas de Santa Fe. Todas las tropas de Buenos Aires y todas las tropas de Corrientes. Así que puede ser buena esta para Buenos Aires para conseguir algunos territorios más aquí del área de La Pampa. Y veremos a ver contra Santa Cruz si pueden conseguir ganarle navalmente. Porque eso va a ser más complicado y desembarcar en su territorio. De momento, es muy probable que consigan debilitar lo suficiente a La Pampa para poder pedirle una paz por separado y quedarse con algunos territorios de ahí. Bueno, Buenos Aires parecía que no. Disculpad. Tengo mucho picor de garganta. Buenos Aires parecía que no, como empezó esta segunda ronda y conforme vimos lo que pasó en la primera ronda. Pero se está empezando a recuperar y a hacer fuerte si gana esta guerra. Si gana esta guerra puede tener muchas opciones Buenos Aires de volver a recuperarse. Veremos a ver porque han recuperado un par de territorios aquí de las Filipinas. Quizás se le independizaron a Santa Cruz, no lo sé. El problema es la batalla naval contra Santa Cruz que no la van a poder ganar. Y no lo van a poder desembarcar en el territorio de Santa Cruz. Pero bueno, a La Pampa sí la pueden debilitar y conseguirá unos territorios por ahí. Yo haría el intercambio de estos dos territorios de la Filipina, cedérselos a Santa Cruz por conseguir territorio de La Pampa. Yo lo firmaría, la verdad. Yo firmaría ese intercambio. ¿Por qué no? De momento avanzando Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe por los territorios de La Pampa. La Pampa ha conseguido asidiar aquí unos cuantos territorios en Buenos Aires. Pero poco a poco le van a ir avanzando más y más tropas tanto de Santa Fe como de Corrientes y de Buenos Aires. Y veremos a ver que yo creo que La Pampa no va a poder defenderse contra estos tres. A no ser que Santa Cruz empiece a traer muchas tropas por aquí, por la zona. De momento va a ganar una batalla y La Pampa contra Corrientes. Pero va a ser difícil parar a las tropas enemigas, para La Pampa. Hay muchas tropas que van a ir intentando avanzar por aquí. Cuidado que Buenos Aires también ha traído 64.000 tropas. Ha conseguido traer 64.000 tropas al área de las Filipinas. Y puede causarle muchísimos problemas con ello a Santa Cruz, que no tendrá muchos barcos de transporte. Y como consigue ganar esta batalla Buenos Aires aquí a Santa Cruz, puede meter, como os digo, muchos problemas a Santa Cruz. De momento no tiene líder militar, es el mayor problema que tiene ahí Buenos Aires. Que si no pone un líder en ese stack, es probable que termine perdiendo una batalla por ahí, las batallas contra Santa Cruz. De momento La Pampa aquí se pone a luchar. Batallas que van a ser complicadas para él, porque tiene muchísimas tropas aquí. El Bando de Corrientes, Buenos Aires y Santa Cruz. Y de momento, pues poco a poco, cada vez la Pampa está más rayada. Van a ir asediándola y pueden meter en muchos problemas a la Pampa. Vamos a echar un vistazo cómo va la guerra aquí de Oaxaca y Campeche contra Chiapas y Tabasco. Bueno, a Chiapas lo tienen ya completamente asediado. Y bueno, veremos a ver si consiguen adentrarse en Tabasco. Porque Tabasco ya sabéis que es duro. Es duro de pelar y cuesta meterse en sus territorios. De momento, Tabasco consiguiendose defender medianamente bien, intentando que no se adentren en su territorio. Pero han llegado tropas de México, de Oaxaca, que pueden meter muchísimo en problemas a Tabasco. Así que bueno, veremos a ver. Veremos a ver. De momento me voy a quedar por aquí, que me parece bastante interesante esta guerra. Y bueno, pues a la Pampa le siguen asediando. La Pampa no se puede defender si Santa Cruz no empieza a traer tropas para acá. Y de momento, Buenos Aires empezando a asediar las Filipinas. Si Buenos Aires se hace con el control de las Filipinas, bueno, ha traído 40.000 tropas más aquí Santa Cruz. Así que puede tener problemas Buenos Aires para poder contra estas tropas de Santa Cruz. Pero bueno, si consigue Buenos Aires hacerse con el control, como digo, de las Filipinas, esto es buenísimo para ellos. Y pueden conseguir recuperar las Filipinas y darle la vuelta a la mala situación con la que empezó esta segunda ronda a Buenos Aires. Y subir bastantes puestos en la clasificación, porque Buenos Aires está un poco mal en la clasificación. La verdad, la podéis ver en la descripción. Y aquí hay una batalla entre la Pampa y Buenos Aires. Batalla que gana la Pampa. Ha pillado las tropas de Buenos Aires por ahí separadas. Y bueno, de momento, igualmente es bastante complicada la situación para la Pampa. Que para defenderse del avance de todas las tropas de Santa Fe, de Corrientes y de Buenos Aires por esta zona. Mientras Santa Cruz no traiga tropas para esta zona. De momento, vamos a ver cómo está la situación en las Filipinas. Bueno, Buenos Aires de momento está asediando por aquí territorios. Está intentando hacerse con el control de las Filipinas. Veremos a ver en qué acaba todo eso. Y bueno, pues la Pampa, como digo, tiene una situación bastante complicada. Y es probable que la echen de la guerra. Es bastante probable que la echen de la guerra y se quede Santa Cruz sola ante el peligro. Y bueno, veremos a ver. Porque tiene 78.000 tropas aquí en Buenos Aires. Que pueden ser suficientes para ganarle con un general. Ya han puesto un general. Un general de dos estrellas. Que pueden ser suficientes para ganar el control de las Filipinas. Así que, cuidado que Buenos Aires puede hacer el comeback. Puede hacer el comeback aquí, Buenos Aires. De un momento a otro. Puede hacer el comeback Buenos Aires en un momento a otro. De momento, la Pampa cada vez más debilitado. Perdiendo batallas por ahí. Y cada vez le van a ir asediando más territorio y más territorio. Y seguramente no tardarán en sacarlo de la guerra. Veremos a ver si se queda algún territorio en Buenos Aires. De esta paz con la Pampa. Y después, pues veremos a ver si le pueden ganar. Uh, le acaba de ganar una batalla aquí en Buenos Aires. En las Filipinas a Santa Cruz. Se le empieza a complicar un poco a Santa Cruz la situación. Perdiendo las Filipinas. Y perdiendo a su oleado la Pampa. Que como siga así, no tardará en sacarlo de la guerra, como os digo. Me gusta, me gusta la situación. Me gusta que haya hecho el comeback Buenos Aires. Porque está en la clasificación bastante bajo. Y bueno, pues así se iguala un poco más la clasificación, ¿no? Eh, siempre viene bien que una clasificación hay equilibrada. En la que nadie destaque demasiado, ni despunte demasiado, ni nadie esté demasiado bajo en puntuación. Así que Buenos Aires, que es uno de los que están muy bajos en puntuación. Pues puede ser que suba muchísimos puestos en la clasificación después de esta segunda ronda. Y se meta con muchas posibilidades de entrar a... Bueno, con muchas posibilidades de entrar a la UEFA o al Mundial. Eh, no se quede sin posibilidades ya en la segunda ronda. Porque si se quedaba de los últimos en esta segunda ronda, ya yo creo que las posibilidades de Buenos Aires eran muy bajas para entrar tanto a la UEFA o al Mundial. Pero de momento, si sigue haciendo una buena partida como está haciendo, o una buena guerra como está haciendo ahora mismo. Tiene muchas posibilidades de Buenos Aires todavía. Bueno, de momento aquí siguen las batallas en las Filipinas. Veremos a ver, porque se acaba de comer Buenos Aires un menos dos por el cruce. Pero tiene muchísimas más tropas que Santa Cruz. Y Santa Cruz tiene 40 K's, hay AFK's. Y de momento ganando el territorio de las Filipinas, Buenos Aires. Y esto se puede complicar muchísimo a Santa Cruz, como os digo, si pierde el territorio de las Filipinas. De momento Santa Cruz no ha desembarcado tropas aquí para ayudar a su aliado de la Pampa. Que cada vez está más asediado, más debilitado. Y cada vez más en problemas. Uy, aquí no le quería dar, quería darle aquí. Vale, pues sigue la guerra. Contra Chiapas y Tabasco de la guerra de Oaxaca y Campeche. Parece ser que Tabasco no ha podido defenderse mucho más. Cada vez le están asediando más territorios. Y pues poco a poco van debilitando a Tabasco. Un Tabasco que no va a poder parar el avance de Oaxaca y de Campeche. Así que pues veremos a ver Chiapas en qué queda después de todo esto. Puede ser que sea la primera eliminada de esta segunda ronda. O no. Veremos a ver en qué acaba todo. De momento Buenos Aires haciéndose con el control de las Filipinas. Sorprendentemente. Sorprendentemente haciéndose con el control de las Filipinas. Y bueno, pues la Pampa, como veis, cada vez más asediado. No creo que tarde mucho en salirse de la guerra. Tiene un entusiasmo de guerra allá abajo. Cada vez tiene más asediado su territorio. Siguen asediándole sus territorios. Y pues es probable que le firmen una paz, como os digo, a la Pampa por separado. Y que Buenos Aires consiga algunos territorios de este área. Con esa paz. De hecho la Pampa ya está casi sin tropas. Está casi completamente asediado. Así que no creo que tarde mucho en firmar una paz. Salirse de esta guerra. Y bueno, veremos a ver si Buenos Aires consigue hacerse con el control de las Filipinas. Y recuperar algún territorio por ahí de las Filipinas. Además, veremos a ver cómo va avanzando la cosa por aquí. De momento, es probable. Lo que sí es probable es que van a sacar a la Pampa de la guerra. Y veremos a ver cuántos territorios les pide Buenos Aires en la paz a la Pampa. Porque lo tienen ya casi completamente asediado. La Pampa ya está casi sin tropas. Y esto lo puede aprovechar Neuken. Que está paradísima durante toda esta segunda ronda. Neuken. Aquí sin hacer nada. Muy neutral. Y de momento puede aprovechar Neuken para atacar a la Pampa o Córdoba. Ahora que está la Pampa muy debilitada. Veremos a ver si lo aprovechan o no. De momento no tiene pinta de que estén aprovechando la oportunidad Neuken. Que está muy parada durante toda la partida. Y Córdoba, eh. Ambos muy parados durante toda la partida. De hecho, ambos aliados. Ambos aliados. Y muy paradictos durante toda esta segunda ronda. Bueno, está creando tropas Neuken, eh. Se puede estar pensando en atacar a la Pampa. Puede estar pensándolo ahora que puede ser una buena oportunidad. Ya que la Pampa se ha quedado muy debilitada después de esto. Y bueno, pues veremos a ver que no firma paz todavía. Va a estar completamente asediada la Pampa. Y todavía no va a rendirse. De momento, está bastante paradito Buenos Aires aquí en las Filipinas. Bastante paradito Buenos Aires aquí en las Filipinas. De momento se conforma con lo que tiene. Y bueno, por lo menos va a conseguir sacar a la Pampa de la guerra. Y van a conseguir una paz por aquí. De momento, pues nada. A Tabasco cada vez más debilitado. Avanzando las tropas de Oaxaca y Campeche cada vez más. Por estos territorios. Y Tabasco no va a poder defenderse contra esto. Y pues va a salir debilitado. Seguramente le tenga que ceder algún territorio a Campeche. Incluso a Oaxaca veremos a ver. O a Oaxaca no creo. Pero a Campeche quizás le tenga que ceder algún territorio. Y veremos a ver si Chiapas pues consigue mantenerse vivo. Bueno, se va a mantener vivo porque tiene territorios coloniales. Se va a mantener vivo por ello. Y cuidado, ¿qué hace Buenos Aires aquí? Y Buenos Aires ha conseguido asediar también el territorio de Papúa de Santa Cruz. Interesante, interesante que Buenos Aires ha conseguido llegar aquí. Pero bueno, ya está Santa Cruz recuperando los territorios que le ha asedido Buenos Aires por aquí en el área de Papúa. Bueno, 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 Buenos Aires haciendo una muy buena guerra aquí contra Santa Cruz de momento. La Pampa sigue resistiéndose. No quiere rendirse todavía. Pero no le va a quedar otra porque va a estar completamente asediada y no va a poder hacer nada. Ya en esta guerra, así que si no se quiere desgastar más, la Pampa tendría que firmar una paz ya con el bando de Buenos Aires. Y dejar a Santa Cruz solo ante el peligro. Aquí hay batalla en las Filipinas, batalla en negros, batalla que, bueno, está bastante bien para el bando de Buenos Aires. Y la termina ganando. Bueno, Buenos Aires haciendo buena partida. Como digo, Santa Cruz eso sí va a recuperar los territorios de Papúa que le habían asedido aquí a Buenos Aires. Y no sé cómo Buenos Aires está consiguiendo avanzar por aquí, por los territorios de Santa Cruz, sin que se muera su flota. Porque la flota de Santa Cruz es bastante poderosa. Pero bueno, los está consiguiendo esquivar, por lo que parece. Y con ello, pues, está metiendo bastante en problemas a Santa Cruz. Bueno, la Pampa lo sigue intentando, pero no se rinde, pero no tiene mucho ya que hacer aquí la Pampa. No se rinde, pero no tiene muchas posibilidades ya por aquí. Parece ser que Buenos Aires se conforma con defender las Filipinas, no quiera asediarlas mucho más. De momento. Y bueno, pues la Pampa cada vez más y más asediado, más y más debilitado. Hombre, aquí Corrientes tiene una buena flota. Si saca la flota de Corrientes, quizá le puede ganar a la flota de Santa Cruz. Porque tiene bastante buena flota también en Corrientes por aquí, como vemos. Si juntan la flota de Corrientes y Buenos Aires, yo creo que le pueden ganar a la flota de Santa Cruz. Ya han firmado paz con la Pampa. Ahí está, Buenos Aires ha quedado, pues aquí vemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco territorios de la Pampa. Ahí consigue, pues nada, ser un poquito más poderoso Buenos Aires por esta zona. He separado los territorios, pero bueno, tampoco tanto. Están unidos por aquí, por Nainchov, Kinchov y Lichov. Y bueno, pues se sale la Pampa de esta guerra y ahora es Santa Cruz el que está solo ante el peligro. Veremos a ver si puede hacer algo Santa Cruz, porque él solito de momento está con un menos once de puntuación de guerra. Y es probable que termine perdiendo esta guerra y que pierda algún territorio más de las Filipinas que le tenga que ceder a Buenos Aires. De momento ya terminó la guerra también de Oaxaca contra Chiapas. Chiapas, nada, se ha quedado con un par de territorios aquí vivos. Pues poquito, poquita cosa para Chiapas. Y pues a Tabasco le han quitado dos territorios. Le ha quitado Campeche, que no está mal para Campeche. Poco a poco ir quitándole territorios a Tabasco. Bueno, pues con eso, Chiapas en una mala posición en esta segunda ronda. También hizo una mala primera ronda, así que Chiapas como quede de las últimas, que tiene toda la pinta en esta segunda ronda. Pues se va a quedar con muy pocas posibilidades de entrar a la UEFA al Mundial, a no ser que haga unas tres rondas siguientes en las que se quede de los primeros. Porque si no, Chiapas pues está complicado. Que le pueda dar la vuelta a la situación. Bueno, pues estamos en esta guerra actualmente. De Santa Cruz contra Buenos Aires. Le puedo incluso dar a velocidad 4 porque está bastante paradita actualmente la guerra. Así que le vamos a dar a velocidad 4. A ver en qué acaba de momento perdiendo con menos 13% de puntuación de guerra Santa Cruz. Y bueno, pues de momento vamos a estar atentos aquí a lo que va pasando por el área de las Filipinas. Porque tampoco hay demasiado movimiento más que este. Y de momento, pues como os digo, menos 14% de puntuación de guerra para Santa Cruz. Que bueno, pues no va a conseguir ganar esta guerra en Buenos Aires. Y veremos a ver si Buenos Aires consigue ir recuperando poco a poco el territorio de las Filipinas o no. De momento solo tenemos esta guerra, así que nos vamos a mantener con la vista en ella a velocidad 4. ¿Qué hacen estos 5 barcos de Buenos Aires aquí? Blocando los puertos de Santa Cruz. Santa Cruz no se atreve a sacar su flota, quizás debido a la gran flota que tiene corrientes por aquí. Y le da miedo la flota de corrientes. Quizás sea por ello que Santa Cruz no saca su flota. Bueno, sí, ha matado a esos barcos que le estaban bloqueando los puertos por ahí. Pero aún así, la puntuación de Santa Cruz está bajando. Va a intentar hacer una batalla en negros contra Buenos Aires. Veremos a ver. Si consiguen ganar esa batalla aquí Santa Cruz. Porque están en una posición complicada para ellos. Y Canadá, ahora que no está liado con Michoacán, es probable que empiece a comerse las colonias de Michoacán poco a poco. Canadá está liado ahora con México, Sonora y Querétaro. Pero no con Michoacán. Así que Canadá es probable que empiece a debilitar un poquito las colonias de Querétaro. De momento, pues aquí va a haber batalla. Batalla que va a perder Santa Cruz. No puede Santa Cruz, aunque tiene un menos 5% de puntuación de guerra a Santa Cruz. No sé en qué ha conseguido la puntuación de guerra a Santa Cruz. La ha reducido un poquito la puntuación de guerra a Santa Cruz. Pero aún así sigue menos 20% de puntuación de guerra para Santa Cruz. No sé en qué se está basando esto, pero... Pues es probable que la pierda Santa Cruz a la guerra y le tenga que ceder algún territorio de las Filipinas a Buenos Aires. Bastante probable. De momento solo tenemos esta guerra. Y bueno, pues... Tiene pinta de que Santa Cruz no va a poder... Ganarla. Vamos. Bueno, aquí le acaba de ganar una batalla Santa Cruz a Buenos Aires. Pero si viene la flota de Corrientes, puede meter en muchos problemas a la flota de Buenos Aires. Pero de momento Corrientes no tiene pinta de que tenga ganas de venir para acá. Aquí acaba de ganar otra batalla a Buenos Aires. En las Filipinas están empezando a ganar batallas por ahí. En las Filipinas de Buenos Aires, cuidado que esa batalla la va a perder. Y bueno, ha perdido una batalla ahí a Buenos Aires. Le van a hacer un wipe. Aquí en las Filipinas, pues empieza a complicarse en la Buenos Aires. Que o firma ya la paz. O puede ser que Santa Cruz empiece a recuperar puntuación de guerra. De hecho, pues sí. Ha empezado con la recuperación de negros. Pues está empezando a recuperar puntuación de guerra aquí en Buenos Aires. Perdón, Santa Cruz. Y bueno, pues es probable que esto acabe finalmente en una paz blanca. Pero bueno, por lo menos Buenos Aires ha conseguido territorio de la pampa. Vale, pues nada. Le han reventado todas las tropas a Santa Cruz. Ah, Buenos Aires, perdón. Pero Santa Cruz sigue igualmente con menos 6% de puntuación de guerra. Pero yo creo que esto va a terminar siendo una paz blanca. Bastante probable que esto termine siendo una paz blanca. Para ambos bandos. De momento a Buenos Aires no le está ayudando corrientes. Si le ayudase la flota de corrientes, estaría mucho mejor aquí posicionado. Santa Fe ya se salió de la guerra. Porque no tiene flota para luchar, así que era irrelevante aquí. Bueno, sí, tiene dos barquitos Santa... Ah, no, esos son de Córdoba. O son de Santa Fe. Ah, sí, mira, sí tiene flota Santa Fe. Claro, ahora ha conseguido costa al comerse los territorios de Entre Ríos. Bueno, bueno, de verdad. Ha conseguido costa Santa Fe aquí al comerse estos territorios de Entre Ríos. Pues bueno, empieza a tener flota también Santa Fe. Empieza a tener flota también Santa Fe. Menos 1% puntuación de guerra. Bueno, guerra bastante estancada. Que yo creo que va a acabar en una paz blanca. Y así se va a quedar. 0% puntuación de guerra. Guerra estancada. Está empezando a conseguir puntuación de guerra Santa Cruz. 2% puntuación de guerra. Solo tenemos esta guerra, que está bastante estancada. Por eso estamos pasando también a velocidad 4. Estamos ya en el año 1706. Nada, nos quedan 114 años. Y terminamos esta Copa de México-Argentina. No nos queda mucho, ¿eh? No nos queda mucho. En verdad está siendo rápida. Hemos avanzado bastante a velocidad 4. Vale, han sacado corriente de la guerra, supongo. Eso ha sido de eso, sí. De que han sacado corriente de la guerra. Y no tardará en firmar ya paz también entre estos dos. Veremos a ver si Santa Cruz consigue algún territorio en las Filipinas. O termina siendo una paz blanca entre ellos. Se está alargando bastante la guerra. Empezó en el 98. Ya lleva 10 años. 9 años. Casi 10 años esta guerra. No tardarán en firmar una paz. ¿Habrá salido ya la ilustración? ¿Habrá salido la ilustración? Pues sí, ha salido en Daura. Ha salido en Puebla la ilustración. Ni tan mal para Puebla. Bueno, pues ya ha salido la ilustración. Se está expandiendo poco a poco por todo el mundo. No tardarán en terminar de expandirse. Y bueno, pues salió en Puebla la ilustración. Ni tan mal para ellos, como os digo. Y bueno, pues sigue esta guerra. No he notado ninguna nueva guerra. Así que, pues, esperamos a ver en qué termina esta guerra. De momento, pues, o en paz blanca o recuperar los territorios de Santa Cruz. Un par de territorios aquí en las Filipinas. De momento, 8% de puntuación de guerra para Santa Cruz. Buenos Aires parece ser que no le apetece traer más tropas ya hacia las Filipinas. Así que esto está estancado aquí. Y veremos a ver cuando te deciden firmar la paz. De momento, mientras esto se alargue, de momento le conviene a Santa Cruz. Porque está empezando a conseguir puntuación de guerra positiva. 10% para Santa Cruz. La guerra interminable. 10 años de guerra. Estamos en la era de los descubrimientos. No tardaremos de pasar de era. Y ahí han firmado paz. Pues sí. Pues ha recuperado Santa Cruz los territorios de las Filipinas. Y aquí acaba la guerra. Bueno, pues ha cambiado dos territorios de las Filipinas. Bueno, pues iré por territorios de la Pampa. Yo lo firmaría, como os digo. Y bueno, pues terminó la guerra después de tanto tiempo. Así que volvemos a periodo de paz. Volvemos a periodo de paz. Y bueno, pues está interesante. Cuanto menos, cuidado que el guerrero le está empezando a plantar cara a Michoacán. Veremos a ver. Porque puede empezar a darle la vuelta a la situación guerrero. Y debilitar a Michoacán. También, como empiecen a independizarse las colonias de Michoacán. Puede tener problemas. Vamos a ver qué deseo de libertad tienen las colonias de Michoacán. Porque es probable que se le intenten independizar. De momento, aquí Perú y México, pues tienen un alto deseo de libertad. Las demás están bastante bajo control, de momento, por parte de Michoacán. Las demás, de momento, bastante bajo control por parte de Michoacán. Y también Canadá puede ir debilitando la colonia que tiene aquí Michoacán. De Cascadia y de Luisiana y demás. Empezar a expandirse por ahí Canadá. De momento, ¿cómo está la puntuación de grandes potencias? Pues vamos a ver. La primera está Michoacán. La segunda, Córdoba. La tercera, Zacatecas. La cuarta, Gran Potencia, Guerrero. La quinta, Oaxaca. Que ha conseguido ahí meterse en Gran Potencia. La sexta, Colima. La séptima, Jujuy. Y la octava, Santa Cruz. Que cada vez está bajando más en posiciones de Gran Potencia, Santa Cruz. Cada vez bajando un poquito más y más, ¿eh? Así que, de momento, cuidado que esto puede cambiar muchísimo en estos 110 años que quedan todavía por delante. Y, bueno, tenemos guerra. Vamos a darle a velocidad 3. Es Córdoba, madre mía. Córdoba haciendo guerra. Ya es raro esto, ¿eh? Ha estado toda la segunda ronda parado. Vale, vamos a ver quién está involucrado. Córdoba atacando a Buenos Aires. Bueno, bueno, bueno. Es una cruzada contra Buenos Aires. Vamos a ver. En el bando de Córdoba tenemos a Newquen, que también ha estado parado. A Río Negro y a Formosa en el bando de Córdoba. Defendiendo a Buenos Aires tenemos a Corrientes y a Santa Fe, como no. Pero, bueno, es un 4 contra 3. Así que se le puede complicar esto a Buenos Aires. Se le puede complicar a Buenos Aires que con la buena partida que se le estaba quedando, pues ahora puede que Córdoba le metan problemas. Pero, bueno, vamos a ver. Porque el bando de Buenos Aires sigue siendo poderoso, aunque es un 4 contra 3, como os digo. Y esto puede ser bastante problemático para Buenos Aires. Veremos a ver si consigue defenderse Buenos Aires porque tiene que defenderse por aquí de Newquen y de Río Negro, que está bastante complicado. Y del propio Córdoba, que también está poderoso. Y Formosa, pues va a ir también trayendo tropas para acá, que va a ser bastante molesto. Y va con ello, pues, a empezar seguramente a sediar los territorios por esta zona de Santa Fe. De momento, vamos a ver cómo se mueven las tropas de Buenos Aires y demás. Aquí Santa Fe está intentando parar el avance de las tropas de Newquen, va a ganar esa batalla. Aquí va a haber batallas por todos lados constantemente. Pero, bueno, vamos a ir viendo cómo va avanzando. De momento, Buenos Aires va a perder aquí una batalla contra Newquen y Córdoba. Y, pues, de momento, Corrientes intentando avanzar por aquí, por el territorio de Córdoba, intentando empezar a sediar los territorios de Córdoba. Y, bueno, pues, guerra cuanto menos interesante. Veremos a ver si Buenos Aires consigue defenderse de esto o esto es una derrota para ellos. Es muy probable que sea una derrota para ellos porque Newquen y Río Negro son unos rivales complicados de parar por esta zona. Y, bueno, veremos a ver por qué puede pasar cualquier cosa. Aquí acaba de ganar una batalla Santa Fe-Buenos Aires contra Córdoba. Aquí, bueno, Santa Fe está intentando asediar Sian. Si consiguen asediar Sian, pues, no estaría mal para Santa Fe y demás. Pero veremos a ver porque se lo puede poner muy difícil, como os digo. El bando de Córdoba, la sopa de Río Negro y de Newquen, pues, van a ser bastante problemáticas aquí para Buenos Aires. Y, bueno, pues, conforme vayan avanzando, cada vez van a ser más problemáticas. Veremos a ver por qué puede pasar cualquier cosa, aunque... Porque Formosa no... Bueno, iba a decir, no está interviniendo. Sí, ya está empezando a atraer ya tropas Formosa que van a empezar a asediar los territorios de Santa Fe y van a ser bastante molestas por ahí. Y, pues, son uno más el bando de Córdoba. Así que es muy probable que Córdoba con ello consiga ganar esta guerra y consiga, pues, debilitar un poquito aquí al bando de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Que me está gustando, como están jugando esta segunda ronda. Pero, bueno, es muy probable que pierdan esta guerra, ¿eh? Contra el Córdobés. Aunque aquí hay una batalla bastante interesante. Le saca un poco de moral el bando de Córdoba, por lo que he visto, me ha dado tiempo a verla. La disciplina no me ha dado tiempo a verla. Pero esa batalla la ha ganado Santa Fe. Santa Fe y, bueno, el bando de Buenos Aires. Esa batalla la ha ganado el bando de Buenos Aires, pero, bueno, cada vez están perdiendo más puntuación de guerra. De momento... Bueno, está perdiendo puntuación de guerra Córdoba, ¿eh? Menos 22... Menos 23% puntuación de guerra para Córdoba. Cuidado que se puede conseguir defender el bando de Buenos Aires, ¿eh? Como siga así. Cuidado, pero, claro, es que cuando lleguen las tropas de un río negro y de Formosa, la cosa se va a complicar un poquito más para el bando de Buenos Aires. De momento, perdiendo Córdoba con un menos 20% puntuación de guerra. Nos queda una media horita de esta Copa de México-Argentina. Yo creo que en esta media horita nos dará tiempo a ver en qué acaba esta guerra. Y, bueno, pues interesante cuanto menos está. De momento, perdiendo Córdoba, ¿eh? Con un menos 21% puntuación de guerra. De momento, perdiendo Córdoba. A ver, vamos a ver... Qué... Qué... Cómo... Qué pasa finalmente por aquí, pero... Pero, bueno, es que llegan las tropas de Río Negro y Neuquén. Aquí está intentando defenderse Buenos Aires. Entran refuerzos por parte de Santa Fe. La moral de Neuquén es 6,3. La moral de Santa Fe es de 5,5. Y la disciplina está igualada. Tiene mucha más moral el bando de Neuquén y Río Negro. Pero esta batalla la va a ganar Buenos Aires. Es probable que la gane el bando de Buenos Aires. Esa batalla y... Sí, la gana Buenos Aires. Con ello, cuidado que la puntuación de guerra de Córdoba está bajando. Menos 25% puntuación de guerra. Y quizás se pueda defender Buenos Aires finalmente de esto, ¿eh? Quizás se pueda defender Buenos Aires de esto y... Y de la sorpresa aquí. Pasa que Formosa va a ser muy molesto. Por aquí ya está asediando los territorios de Santa Fe. Está siendo bastante molesto. El de Formosa. Pero bueno, de momento menos 28% de puntuación de guerra para Córdoba. Que... Que está... Se le está dando peor de lo que pensaba en esta guerra. Va a ser un 4 contra 3. El problema de Córdoba es que está sin soldadesca, ¿eh? Córdoba está sin soldadesca y eso puede ser un problema para ellos. Aquí sigo moviendo batallas de corrientes contra Neuquén. Esta batalla la va a ganar el bando de Córdoba. Pero bueno, no va mal, ¿eh? Vendo 24% puntuación de guerra. Para Córdoba no le está saliendo tan bien a Córdoba como pensaba. De momento, conforme se alargue, veremos a ver. Porque va a ser un 4 contra 3. Cuanto más se alargue, pues es más problemático para el bando que son 3, claro. Pero de momento Córdoba no consigue estabilizar la puntuación de guerra. Sigue perdiendo batallas por aquí, por esta zona. Ahora aquí en esta batalla llegan refuerzos por parte de Córdoba. Que pueden ser claves para terminar ganando esta batalla. Veremos a ver si llegan a tiempo los refuerzos de Buenos Aires. Llegan a parte de los refuerzos de Neuquén. Y finalmente terminan ganando esta batalla el bando córdobés. Pero está interesantísimo esto, ¿eh? Lo que pueda llegar a pasar por aquí. De momento menos 20% puntuación de guerra para Córdoba. Que está... Bueno, se ha recuperado un poquito la soldadesca. Aquí a Córdoba. Todo Neuquén y Río Negro tienen el control de esta zona. Y Formosa pues molestando bastante a Santa Fe. Le está asediando todo el territorio a Santa Fe. Y eso puede ser un problema para el bando de Buenos Aires. Menos 12% puntuación de guerra poco a poco. Le va dando la vuelta a la situación. El bando córdobés. De momento poco a poco le está dando la vuelta a la situación. El bando córdobés. También porque Formosa pues ha asediado bastantes territorios por aquí de Santa Fe. Y está siendo bastante molesto. Y aquí está haciendo batallas contra corrientes. Que está ganando de hecho. Formosa. Ah, no. Ha perdido esa batalla Formosa. El retiro lo dicho. Pero el Río Negro sí que está haciendo una batalla por aquí. A Santa Fe. Veremos a ver si llegan los refuerzos de corrientes a tiempo o no. Pero tiene pinta de que sí. La va a ganar Santa Fe esa batalla igualmente. Córdoba empezando a recuperar los asedios que le habían hecho. Y Santa Fe cada vez más asediado. Y como saquen a Santa Fe de esta guerra. Pues Buenos Aires va a estar en problemas. Menos 10% puntuación de guerra para Córdoba. De momento, pues poco a poco va bajando la puntuación de guerra al cordobés. Pero aún sigue en negativo. Aún sigue en negativo. Se le está complicando al cordobés un poco la cosa. Más de lo que se pensaba. Pero bueno, poco a poco lo veo mejor al bando cordobés. Lo veo más estable. Cada vez veo con menos tropas al bando de Buenos Aires, Santa Fe y corrientes. Y esta batalla la va a ganar Córdoba, la va a ganar Santa Fe, la va a ganar Córdoba. Y estos problemas para el bando de Buenos Aires. Que mira, pues Córdoba acaba de conseguir en un momento a otro. De un momento a otro 21% puntuación de guerra. Y empieza a complicarsele la situación a Buenos Aires. Empieza a complicarsele un poquito la situación a Buenos Aires. A ver, disculpad. Que me salió ahora sonido del micro, que lo voy a mover. Vale, ya. Bueno, pues se le complica bastante la situación a Buenos Aires. Es probable que le tenga que ceder algunos territorios aquí a Córdoba. Y con ello, pues Córdoba haciendo una buena partida. Bueno, no está haciendo mucho. Pero bueno, pues mira, las guerras que ha hecho las ha ganado. Así que, pues... Está estable en la partida. Está bastante estable. Formosa ayudando lo suficiente. Asiando aquí casi todo Santa Fe. Y pues Santa Fe no creo que dure mucho más en esta guerra. Tiene un entusiasmo de guerra bajo. Y si echan a Santa Fe de esta guerra, pues... El bando de Buenos Aires y corrientes está bastante vendido. Pero jugando muy juntitos, eh. Buenos Aires Santa Fe y corrientes. Apoyándose en todas las guerras y en todo. Muy amiguitos. Buenos Aires Santa Fe y corrientes en esta segunda ronda. De momento, me gusta, me gusta. Vale, ¿alguna nueva guerra por aquí? Pues sí, tenemos nueva guerra aparte de esta. Bueno, tenemos a Sinaloa. Vamos a ver qué está haciendo aquí Sinaloa. Porque creo que es a Coahuila. Sí, Sinaloa atacando a Coahuila. Esta vez es Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas contra Coahuila y Potosí. Esta vez es un 3 contra 2. Esta vez hay alguien que nos ha involucrado en esta guerra. Creo que ha sido Querétaro el que nos ha metido esta vez en esta guerra. Pero igualmente, Coahuila y Potosí lo van a tener complicado para defenderse contra estos 3. Ya que es un 3 contra 2. Así que es muy probable que Coahuila desaparezca y sea el primer eliminado de esta Copa de México en Argentina. Si consiguen ganarle esta guerra. Y consiguen, pues, quitarle los 3 territorios que le quedan. Así que, es probable que Coahuila, como digo, sea la primera eliminada de esta segunda ronda de la Copa de México y Argentina. Porque Potosí no sé si podrá defenderse contra todas las tropas de Sinaloa y de Zacatecas y el otro quien era y de Chihuahua. Ambos 3 están bastante poderosos. Y volvemos para acá. De momento, problemas para Buenos Aires. Yo diría cómo va la puntuación de guerra. 44% de la puntuación de guerra ya para Córdoba. Está empezando a tener problemas ya el bando de Buenos Aires que va a terminar perdiendo esta guerra. Y esto lo puede aprovechar, cuidado, ahora Misiones y Santa Cruz para atacar a Buenos Aires, ahora que están debilitados. Todo el bando. Después de esta que ha hecho guerra. Esto, cuidado, que lo puede aprovechar, como digo, Misiones. Yo voy a aprovechar Santa Cruz. De momento, ahí siguen las cosas. 50% de la puntuación de guerra ya para Córdoba. Santa Fe casi completamente asediado. A Corrientes lo están empezando a asediar también completamente. Buenos Aires casi completamente asediado. Y esto va a significar una derrota para el bando de Buenos Aires. Así que vamos a ver cómo va aquí también Sinaloa. Pues ya tiene Coahuila completamente asediado. Ah, no. Coahuila no está asediado todavía. Pero bueno, están encargándose de asediar y debilitar a Potosí. Así que esto puede ser el fin de Coahuila en esta segunda ronda. Si consiguen anexionarse esos tres territorios. Puede ser el fin para Coahuila en esta segunda ronda. Una Coahuila que no sé cómo estará en la clasificación. Lo puedo mirar. No tengo la clasificación abierta en este caso. Pero la puedo abrir en un momentito. Aquí. Vamos a ver Coahuila. Cómo quedó en el episodio anterior. Coahuila, Coahuila, Coahuila. Bueno, posición 30. Coahuila. Que no está mal. Con menos 60 puntos. No quedó tan mal Coahuila. En la primera ronda. Pero aquí en esta... Tampoco quedó muy bien. Pero en esta... En esta segunda ronda, si la eliminan ya... Pues Coahuila va a bajar bastantes posiciones en la clasificación. Y cuidado que tenemos nuevas guerras por aquí, ¿no? Porque veo aquí a la gente luchando. Sí, es Nueva León. Vamos a ver que es Nueva León el que está atacando. ¿A quién? A Salta. Nueva León atacando a Salta. Vamos a ver quién está involucrado en esta guerra. Ahora, en el bando de Nueva León tenemos a Formosa. Que está involucrado en la otra guerra. Contra allí. Así que está un poco ocupado. Y a Tamaulipas. Salta está defendido por Quintana Roo. Veremos a ver por qué es un 3 contra 2. Aunque Formosa está un poco ocupado en la otra guerra. Como os digo, cuando termine la otra guerra puede apoyar bastante aquí en esta guerra. Así que veremos a ver por qué Nueva León se tira por Salta. Junto con la ayuda de Tamaulipas. Así que de Formosa veremos a ver si Salta con la ayuda de Quintana Roo puede defender a Salta. De momento, Quintana Roo su misión va a ser intentar debilitar al de Tamaulipas. Intentar sacarlo de la guerra. Y bueno, veremos a ver qué tal se le da este 1 contra 1 a Quintana Roo contra Tamaulipas. De momento, también están avanzando tropas de Tamaulipas por los territorios de Salta. Y Salta de momento parece ser que está haciéndolo bien en el 1 contra 1 contra Nueva León. Pero veremos a ver. Veremos a ver. Se puede conseguir defender Salta si lo hacen lo suficientemente bien. Ya que Formosa, como os digo, está ocupado aquí todavía en la guerra contra Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Así que va a llegar un poco tarde a la guerra de Nueva León. Pero veremos a ver qué consigue hacer Salta mientras tanto. De momento, Salta le está empezando a ganar batallas a Nueva León. Le está ganando el 1 contra 1 a Nueva León de momento. Tiene toda la pinta. Tamaulipas de momento por sí que está debilitando los territorios de aquí de Salta, de esta zona de Caucasia. Y Quintana Roo veremos a ver si consigue ganarle el 1 contra 1 aquí a Tamaulipas. Veremos a ver. Veremos a ver. De momento, el que también está sufriendo es Coahuila y Potosí. Que esta guerra va a terminar y es probable que Coahuila lo saquen y lo eliminen de esta segunda ronda. No creo que dure mucho más ya la guerra contra Buenos Aires porque está Buenos Aires completamente asediado. Corrientes también. De hecho, a Santa Fe ya lo han echado de la guerra. Y como veis, Córdoba ha dividido a Santa Fe en 2. Se ha comido 1, 2, 3, 4 territorios de Santa Fe. Con ello, dividiendo a Santa Fe en 2. Y pues veremos a ver si se queda también con territorios de corrientes. Y seguramente también si se quede con territorios de Buenos Aires. Así que Córdoba va jugando una muy buena partida. Y bueno, vamos a ver porque Quintana Roo está avanzando por aquí. Empezando a ocasionarle problemas a Tamaulipas. Veremos a ver si consigue ganar el envite aquí. Quintana Roo a Tamaulipas. Y de momento Salta se va a tener que defender aquí. Tanto contra Nueva León como contra la tropa de Tamaulipas que le están avanzando. Como la de Formosa cuando estén un poco más por esta zona. Porque ahora mismo están en China luchando la guerra contra Buenos Aires. Pero bueno, de momento el 1 contra 1 se lo está ganando Santa Fe a Nueva León. El 1 contra 1 se lo está ganando Santa Fe. Santa Fe no, Salta a Nueva León. Y por aquí... Bueno, pues Quintana Roo está avanzando como puede. Intentando debilitar lo máximo posible al de Tamaulipas. Potosí casi completamente asediado. No tardará en salirse de la guerra. Y veremos a ver si Coagula sale eliminada de esta segunda ronda de la Copa de México y Argentina. Bueno, han firmado para ya Córdoba con Buenos Aires. ¿No se ha quedado territorios? Sí, se ha quedado Leicho. Y... Y Quintchof. Pues se ha quedado un par de territorios aquí Córdoba de Buenos Aires. Bueno, podría haber sido mucho peor. Y... De Corrientes, ¿se ha quedado algo? No, se ha quedado todo lo que se ha quedado ha sido de Santa Fe. Pues nada. Consigue ganar el bando de Córdoba a esta guerra. Río Negro se ha quedado algo de Buenos Aires. No, no se ha quedado nada. Pues nada, consigue ganar Córdoba esta guerra. La ha quitado un par de territorios a Buenos Aires. Y ahora sí que Formosa tiene vía libre. Van a venir a defender... Bueno, a apoyar a Nueva León. Porque ya que Nueva León es el atacante. A apoyar a Nueva León en esta guerra contra Salta y Quintana Roo. Aquí Quintana Roo intentando hacer batallas contra el de Tamaulipas. Batalla que ha perdido. De momento, pues... Quintana Roo está... Está igualado el uno contra uno entre Quintana Roo y Tamaulipas actualmente. Salta está recuperando los asedios que les hizo Tamaulipas por esta zona. Y Salta de momento está consiguiendo defenderse bastante bien contra el avance de Nueva León. Pero ahora el problema que tiene es que le van a venir... Empezar a venir tropas de Formosa también a Salta. Eso es un gran problema que va a tener Ola Salta en cuanto empiecen a llegar tropas de Formosa. De momento, perdiendo Nueva León, eh. Con un menos 19% de puntuación de guerra. Pero en cuanto vengan las tropas de Formosa creo que le van a dar la vuelta a la situación. Pero en el momento Nueva León... Perdiendo la guerra, eh. Con un menos 22% de puntuación de guerra. Aquí batalla entre Quintana Roo y Tamaulipas. Moral mucho mayor para Quintana Roo. Y con ello consiguen ganar la batalla a Tamaulipas. Pues cuidado que tiene oportunidad de Salta para poder defenderse a pesar de que son tres. Aunque ya han llegado... Ah, no. Crean que eso era Formosa, no. Todavía no han llegado las tropas de Formosa. O sea, eso puede ser una buena oportunidad para Salta para intentar sacar a Tamaulipas rápido de esta guerra. Y si sacan a Tamaulipas rápido de esta guerra yo creo que consiguen defenderse. Vale, eh... Ah, vale. A Coahuila pues ya le han firmado Paz. Lo han adhesionado completo. Así que Coahuila la primera eliminada de esta Copa de México y Argentina. A Potosí le han pedido algo. Le han pedido Skopje. Bueno, un territorio a Potosí. Bueno, por lo menos Potosí ya está mejor porque ya no tiene esa alianza con Coahuila que le está nada más que debilitando. Y bueno, pues Coahuila eliminado de esta Copa de México y Argentina. Bajará bastantes puestos en la clasificación lo que tiene. Una vez se gana, otra vez se pierde. Veremos a ver si en las próximas tres rondas pues consigue hacerlo mejor Coahuila. De momento Potosí. ¿Con quién está aliado? Pues con Quintana Roo, Veracruz e Hidalgo. Bueno, sigue teniendo buenas alianzas Potosí por esa parte. De momento Salta defendiéndose bastante bien. Menos 25% de puntuación de guerra para Nueva León. El problema es este. Las tropas de Formosa ya han llegado y pues van a ser suficientes yo creo para debilitar a Salta lo suficiente. Y para no permitirle poder defenderse en esta guerra. A no ser que saquen rápidamente a Tammolipa de la guerra. Ahora con estas tropas de Formosa por la zona es un 3 contra 2 en el que Salta y Quintana Roo no van a poder defenderse. Es una pena la verdad porque Salta, ¿cómo va la clasificación? Bueno, va al 40 y tenía posibilidad de subir alguna posición aquí pero va a salir debilitado después de esta guerra. Aún quedan años por delante para que termine esta segunda ronda pero seguramente salga Salta de esta guerra debilitado. Es la única guerra que tenemos actualmente así que nos mantenemos con la vista centrada por aquí. De momento Quintana Roo lo sigue intentando aquí luchar contra Tammolipas. Ahí llegan los refuerzos por parte de Quintana Roo, le saca moral a Tammolipas y con ello consiguen ganar la batalla. De momento Quintana Roo lo está haciendo bastante bien contra Tammolipas. Eso sí, el problema lo tiene Salta ahora con todas las tropas que han venido de Formosa por la zona. Lo va a tener ahora un poquito más complicado el de Salta por aquí. Que se ha quedado a fijar con 62.000 tropas aquí en Kiev. Aunque bueno, Nueva León sigue perdiendo la guerra con un menos 34% de apuntación de guerra para Nueva León. Pero ahora, como os digo, con el apoyo de Formosa va a estar mucho mejor. Aunque si sacan a Tammolipas rápido de la guerra aquí Quintana Roo puede tener oportunidades, pero... Está complicado, está complicado la verdad para Salta. Bueno, Quintana Roo está ayudando aquí, acabando con las tropas de Formosa. Ahí van a intentar recuperar Kiev, Nueva León. Y se le complica un poquito a Salta. La situación aunque, bueno, tiene bastante poca apuntación de guerra en este caso Nueva León. Pero bueno, se le está empezando a complicar a la Salta con la llegada de las tropas de Formosa por la zona. Con un general de 3 estrellas además. Que ahí inician la batalla contra Salta. Moral bastante igualada. Disciplina también bastante igualada. Pero la termina ganando Formosa esa batalla. Llega Quintana Roo tarde con los refuerzos. Pero será suficiente porque no va a ser suficiente. Tiene un general de 3 estrellas aquí, Formosa. Que es bastante poderoso. Y con ello pues está empezando a ganar batallas por ahí. Pero bueno, tiene entusiasmo de guerra. Tiene un menos 23% de apuntación de guerra en Nueva León. No está tan bien Nueva León, eh. No está tan tan bien Nueva León. ¿Se ha salido alguien de la guerra? ¿Han sacado a Tamaulipas de...? No, no han sacado a nadie de la guerra, vale. Me he flipado yo. No han sacado a nadie de la guerra. Sigue igual la guerra. ¿Qué oído es ese sonidito? He pensado que me habían sacado a alguien de la guerra, pero no. Está todo como antes. Nueva León va a empezar ahora a avanzar. A recuperar puntuación de guerra. Y estos son problemas para salta. Nueva León va a hacer aquí un comeback. Nueva León tiene pinta de que va a hacer aquí un gran comeback. Y bueno, pues... Ya tiene puntuación de guerra en positivo para ellos. Ya tiene puntuación de guerra en positivo para ellos. Y se le empieza a complicar a Salta esta guerra. A Salta y a Quintana Roo. Y tenemos nueva guerra. Bueno, Santa Cruz contra Tierra a Fuego. Guerra que no es importante porque Tierra a Fuego es Australia actualmente. Así que no es realmente importante. Y bueno, pues Salta tiene problemas ahora con las tropas de Formosa por la zona. Está empezando... Están empezando a sediarle sus territorios. Y pues... Tiene pinta de que Salta no va a poder hacer demasiado aquí en esta situación. Vale, quedan ocho minutitos de episodio. A ver si nos da tiempo a ver esta paz en que acaba. Esta guerra en que acaba. El Tratado de Paz. Y bueno, pues... De momento... Solo tenemos esta guerra. Bueno, aparte de la B. Santa Cruz contra Tierra a Fuego. Que no nos interesa para nada. Porque Tierra a Fuego, recordad que es Australia actualmente. Bueno. Han sacado a Formosa de la guerra, eh. Han sacado a Formosa de la guerra. Esto puede ser una oportunidad para Salta. Pero está un poco debilitado ya. Ha conseguido debilitar lo suficiente. Pero bueno, Formosa se ha salido de la guerra. Ahora, esto se convierte en un dos contra dos. Tiene oportunidad de Salta ahora. Tiene oportunidad de Salta, pero no. Quintana Roo cada vez está más debilitado. Es probable que lo saquen de la guerra. Le están asediando todo su territorio. De hecho, está en todas las tropas de Nueva León por ahí. Asediándole los territorios a Quintana Roo. Y Salta se ha quedado un poco debilitado después de unas batallas aquí contra Formosa. Aunque bueno, podría ser peor para Salta. Han conseguido sacar a Formosa de la guerra. Veremos a ver si consiguen hacer algo en esta situación. Aunque lo veo bastante complicado. Tamo Lipas es un gran aliado por parte de Nueva León. Y pues Salta y Quintana Roo no van a poder hacer nada para pararlos. Aunque bueno. Bueno, no van a poder hacer mucho. Como veo, cada vez veo más debilitado a Salta. A Quintana Roo le están empezando a asediar todo su territorio. También está cada vez más debilitado. Y esto pinta mal para el bando de Salta. Pinta un poquito mal para ellos, la verdad. Nada. Esta guerra solo, de momento, que tenemos por aquí. Y pues nos quedamos a... Nos vamos a quedar unos 100 años, ¿eh? Para que acabe esta Copa de México-Argentina. Unos 100 años que serán un par de episodios más. Y veremos cómo queda la clasificación después de esta segunda ronda. Que hay ganitas. De ver cómo queda después de esta segunda ronda la clasificación, por supuesto. Pero bueno, de momento Salta... Bueno, a ver cómo va avanzando estos 100 años que quedan. 102 años. Porque esta guerra seguramente la pierda. Pero bueno, veremos a ver si consigue darle la vuelta a la situación de nuevo. Quintana Rota y hay que tener un entusiasmo de guerra abajo. Ahí está. Y al igual que Salta. Y nada, cada vez Salta más asediado. Y con más problemas. ¿Hayan firmado la paz? Pues mira, si no se ha dado tiempo a ver la firma de paz. Pues mira, Nueva León se ha quedado aquí... No se ha quedado con mucho de Salta. Esa ha quedado con 1, 2, 3, 4, 5 territorios de Salta. Bueno, ellos han conseguido habilitar un poquito a Salta. Quintana Rota. ¿La ha tenido que hacer algún territorio a Tamulipas? No. Pues nada, Salta ha perdido aquí unos pocos territorios del área de Crimea. Podría haber sido mucho peor. Aunque son territorios importantes. Pues podría haber sido mucho peor para Salta. Y nada, pues sí hemos visto la firma de paz. Así que actualmente solo tenemos la guerra de Santa Cruz contra Tierra del Fuego. Que no nos interesa demasiado. Y bueno, pues termina la guerra. Voy a darle a velocidad 4. Porque esta guerra entre Santa Cruz y Tierra del Fuego me da igual. Completamente, la verdad. Y bueno, Canadá, ¿cómo va? De momento sí que aquí no se ha decidido atacar de momento a más colonias de Michoacán. Y sigue por ahí de momento. Bastante poderosa Canadá. Pero ahí sigue. De momento México. ¿Ha conseguido buenas alianzas para enfrentarse a Michoacán? ¿Está aliado con Canadá o Ajaca? Tlaxcala y Jalisco. Bueno, estas pueden ser buenas alianzas para enfrentarse a Michoacán quizás en un futuro. Veremos a ver. Veremos a ver. Porque quedan 100 años en las que México le tiene que dar la vuelta a la situación que tiene aquí en la península. Veremos a ver si consigue debilitar un poquito a Michoacán o no. Y bueno, pues veremos a ver si empieza... Luego, luego van a empezar a hacerse guerras de independencia. Las colonias van a querer ir independizándose. No tardará mucho en ocurrir esta guerra de independencia de las colonias. De momento, a ver. Michoacán, ¿cómo van de desolíbertas las colonias? Bueno, las tiene bastante controladas. La plata quizás está un poco cabreada. Pero por todo lo demás, tiene bastante controladas de momento las colonias michoacanas. Así que, de momento, nada. Todo sin guerras. Bueno, aparte de la guerra de Santa Cruz contra Tierra del Fuego, que no nos interesa. Y bueno, pues nada, estamos a cuatro minutos de acabar el episodio de hoy. En el que ha habido bastante acción. Hemos tenido ya el primer eliminado de esta Copa de México-Argentina, que ha sido Coahuila. Y bueno, pues de momento, pues... Pues nada, la mayor acción ha estado por aquí, ¿no? En Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes han sido los que más acción han tenido en este caso. En guerras contra Santa Cruz, en guerras contra Entre Ríos y Misiones, en guerras contra Córdoba. Por ahí ha ido bastante acción. Aquí Oaxaca y Campeche han atacado a Tabasco también. La guerra, una guerra interesante ha sido la de Guerrero contra Oaxaca y Campeche. Y después contra Michoacán, en la que Guerrero ha conseguido ganar ambas. Y bueno, pues de momento, pues ahí va avanzando un poquito el tiempo en esta Copa de México-Argentina. Y bueno, pues quedan 101 años en los que puede pasar cualquier cosa. Y nada, pues veremos a ver en qué acaba todo esto. Veremos a ver cómo acaba la clasificación después de esta segunda ronda. Y con ganas, con ganas de ver cómo va avanzando esta Copa de México-Argentina. Y ya entraremos en la tercera ronda. Bueno, aún queda tiempo de la segunda, ya me estoy adelantando. Pero bueno, ganas de que empiece la tercera ronda porque los comienzos también me gustan bastante. Porque ahí vemos cómo empiezan las alianzas y las primeras guerras. Y ya se ve un poco en los primeros años de la Copa de México-Argentina cómo van a ir avanzando algunas cosas. Como por ejemplo cuando atacan a Chiapas siempre. En esta primera y segunda ronda, pues han hecho bucaques a Chiapas. Esperemos que en la tercera ronda sea Chiapas el que se haga poderoso y ataque con buenas alianzas y ataque a los países de alrededor. Porque Chiapas, la verdad que está en una posición bastante complicada en esta Copa de México-Argentina. Veremos a ver si consigue hacer un comeback, cosa que dudo bastante. Y bueno, pues igualmente va a conseguir una puntuación bastante negativa. Y va a estar pues de los últimos en la clasificación. Pero bueno, es lo que hay. Alguien tiene que ser el último. Pues esta vez creo que le va a tocar a Chiapas de momento después de esta segunda ronda. Después puede hacer tres rondas buenísimas y quedarse incluso clasificado para la UEFA como mínimo. Para el Mundial lo dudo, pero para la UEFA por lo menos puede incluso llegar. Pero lo tiene muy complicado Chiapas. Claro, tendrá que quedar de los primeros durante las tres próximas rondas, yo diría. El primero. El primero durante las tres próximas rondas. Ganar unos 300 puntos cada ronda y recuperar los puntos negativos que tiene. Y conseguir puntos suficientes para entrar aunque sea en la UEFA. Lo tiene bastante complicado, la verdad Chiapas. Veremos a ver por qué nada es imposible. Puede pasar cualquier cosa en esta Copa de México y Argentina en este formato. Y bueno, pues de momento está todo bastante tranquilito. Nos quedamos justo a 100 años de que acabe la Copa de México y Argentina. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Va a acabar la guerra entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Guerra que no me interesa demasiado la verdad. Porque Tierra del Fuego en realidad es Australia. Así que me da un poco igual que eliminen a esta Tierra del Fuego falsa que ha quedado aquí. De hecho han firmado ya la paz. Ahí Santa Cruz, han comido casi todos los territorios restantes de la Tierra del Fuego. Y nos quedamos sin ninguna guerra para el próximo episodio. Pues continuar y ver a ver cuál es la próxima guerra que se inicia. De momento, lo dicho, lo dejamos por aquí. No hay ninguna guerra, ¿verdad? No, lo dejamos por aquí sin ninguna guerra. En el próximo episodio volveremos a ver cómo avanza la partida. De momento quedan 100 años. En un par de episodios nos hacemos esos 100 años, yo creo. Además, vamos a estar ahora un ratito avanzando a velocidad 4 ya que no hay ninguna guerra. Así que yo creo que sí. En un par de episodios nos liquidamos esos 100 años y la segunda ronda de la Copa de México-Argentina. Y vemos a ver cómo queda la clasificación. Así que nada, espero que os esté gustando. Si es así, podéis dejar un like, un comentario, suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.